Y ya empezamos con la conferencia de hoy, que tenemos que, bueno, será a cargo de María Teresa Mollá, que María Teresa Mollá, pues, es experta en comunicación e imagen, ¿vale?, y en liderazgo y en motivación, es licenciada en Derecho y doctorado en Antropología, ha estudiado diversos másters en recursos humanos, project management, etcétera, y su carrera profesional, pues, ha estado basado en temas de impuestos directivos, sobre todo, bueno, los últimos, en temas de marketing y haciendo campañas promocionales también en temas de emprendedores y economía social, y ahora mismo es la directora de la Fundación IDEC, que está aquí en Elche, en el Parque Industrial Empresarial de Elche, y, bueno, es decir, también de Maite, que es docente en instituciones públicas y privadas, universidades, diputación, etcétera, y ha sido también presentadora de televisión y de radio. Y lo que nos va a contar es, yo creo que lo más interesante para esta fase de la maratón, que al final es cómo tenemos que intentar o cómo tenemos que persuadir al jurado para que seleccione nuestra idea como ganadora, ¿no?, más allá de los contenidos técnicos, evidentemente, de la idea, sino más el tema de cómo comunicar la idea y cómo tenemos que presentarla, ¿no? Así que, adelante, Maite, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, voy a bajar para hacer más. ¿El micrófono va? ¿Pensiona ya? Sí, vale. Me voy a poner aquí con vosotros para que sea más dinámico y así, si tenéis en algún momento alguna duda o lo que sea, pues lo vamos comentando. Me imagino que la mayoría de gente que estáis aquí sois emprendedores y personas que tenéis ahora mismo proyectos en marcha. Dentro de las presentaciones que hacemos cuando hacemos un proyecto, es tan importante el contenido, ¿de acuerdo?, como la forma en que presentamos. De la forma en que presentamos va a ser la clave para que nuestro proyecto sea el escogido. Y eso es lo que vamos a tratar precisamente esta tarde aquí, ¿vale? Porque el contenido, seguro que cada uno de vosotros sabéis mucho de vuestros propios proyectos y de vuestros objetivos, pero sí que vamos a ver unas pautas para ver cómo tengo que convencer a mi público. ¿Por qué algunos proyectos fracasan y otros tienen éxito? Nos lo habéis preguntado muchas veces, a ver, ¿mi idea también es buena o es mejor que la del otro? ¿Por qué la mía no y la de esta persona sí? ¿Qué paso hay entre medio? ¿Cuál es la clave para convertir nuestros proyectos en medio? El ser humano está compuesto por intelecto y por sentimiento, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque el intelecto es lo que nos lleva a la reflexión, y el sentimiento es lo que nos lleva a la acción. ¿Qué significa? Nosotros vamos a convencer, sobre todo a través de las emociones, a través del sentimiento, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que llegar tanto a la voluntad como a la inteligencia de nuestros receptores, a través de una persuasión convincente, y esto lo vamos a hacer tanto por nuestro contenido como por nuestra forma. ¿Cómo lo hacemos? A través de la comunicación, y en concreto de la comunicación tanto oral como no verbal como emocional, ¿de acuerdo? Comunicamos desde el momento en que nos sentamos, o desde que yo me pongo aquí de pie delante de vosotros, con la forma en la que vamos vestidos, con la forma en la que estáis sentados, con el gesto, absolutamente todo de nosotros está comunicando continuamente, y ese mensaje es recibido por absolutamente todos. Bueno, en la primera parte de esta tarde vamos a hablar de la preparación de la exposición, cómo conducir una presentación de manera eficaz. Primero vamos a ver cómo tenemos que organizar nuestras ideas, cómo tenemos que organizar nuestro discurso, y luego ya vamos a entrar en cómo poner en práctica todas las habilidades de comunicación que cada uno de vosotros tiene. Fijaros, es importante el discurso de que los antiguos organizaban ya torneos de oratoria, y el público presenciado, el plaudía y aclamaba a los vencedores, es decir, que la oratoria se le da menos importancia de la que se le debía dar, por lo menos en los países latinos, por ejemplo en Estados Unidos o en el norte de Europa, es muy habitual que la comunicación forme parte de la educación en las universidades y en las escuelas. Vamos a ver en este primer módulo, vamos a hacer una hoja de ruta, de qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta, vamos a ver cómo preparamos la exposición, de qué manera tengo que dirigir mi contenido, vamos a prepararnos y vamos a tratar también algo muy importante, las principales barreras de comunicación. La principal barrera de comunicación con la que se encuentra la mayoría de gente, y que luego vamos a ver a fondo, es el miedo, el miedo cénico. No es lo mismo hablar entre amigos, que realmente ponerte delante de un escenario, o ponerte delante de un jurado, ponerte delante de alguien que sabes que estás vendiendo tu proyecto, que es tú. Ahí la mayoría de gente, el 95% de la población, tiene temor, pánico. Bueno, pues vamos también a tratar de qué manera podemos superar esos nervios o ese miedo inicial. Bueno, el modo en que conducimos nuestra exposición dice mucho de nosotros, dice mucho de nuestra actitud hacia el trabajo, hacia el proyecto que vamos a presentar, y del grado de comprensión de la materia que estamos tratando. Los negocios, en este caso nuestros proyectos, dependen en gran parte de nuestra capacidad de comunicar. Entonces, quiero que empecéis a pensar un poco en lo que yo os voy comentando, y también que vayáis visualizando situaciones en las que a lo mejor una falta de comunicación eficaz os ha hecho no conseguir ese objetivo que os habíais marcado, no conseguir ese proyecto. Es decir, mi idea es que mientras yo vaya hablando, vosotros vayáis visualizando vuestras propias situaciones, ¿de acuerdo? Y vayáis haciendo un autoanálisis, porque de esa manera os va a servir mucho mejor esta sesión. Una cosa importante, la capacidad de comunicar, hay una parte que, como os he comentado al principio, nosotros estamos formados por intelecto y por emociones, y una parte importante de nuestra comunicación, que va a ser una comunicación persuasiva, porque lo que queremos es convencer, es entusiasmar, motivar y persuadir al otro. ¿De acuerdo? Bueno, para crear una presentación eficaz, una presentación de éxito, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, pues lo primero que tengo que tener en cuenta, antes de ponerme a preparar mi exposición, es mi actitud. ¿Cuál es mi actitud? ¿Es una actitud erotista? ¿Es una actitud positiva? La actitud que vosotros tengáis es lo que se va a contagiar a través de vuestra comunicación no verbal. ¿De acuerdo? Entonces, si vosotros estáis en positivo, seguramente vuestra comunicación va a resultar mucho más agradable para los receptores, y van a creer, porque para ser creíble, primero tenéis que creer vosotros. Luego tenéis que decidir qué pretendo conseguir. Y esto forma parte también de ese pequeño truco, que luego vamos a ver dentro de las diferentes recetas que os voy a dar para superar el miedo escénico, que yo lo he tenido, no en estos momentos, pero he sido una de las personas que ha sufrido miedo escénico y que he buscado muchas veces esas recetas para poder superar ese miedo, porque además he tenido que hacer muchísimas intervenciones. Entonces, lo primero que tengo que tener en la cabeza es qué pretendo conseguir. Yo me tengo que hacer esa pregunta a mí mismo, ¿de acuerdo? Y fijarlo de una manera que a partir de ahí sea el eje de donde salgan todas las ideas y de todo el círculo que va a formar la presentación que voy a realizar. Tengo que dividir ese objetivo global en una lista de objetivos realizables. Es decir, yo tengo un objetivo general, un objetivo principal. Mi objetivo es este, convencer al inversor por esto, que mi proyecto salga por esto, ¿de acuerdo? Y luego tengo que tener una lista de objetivos realizables. Vale, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues tengo que conseguir... Mis objetivos, además, tienen que ser realizables y medibles. No voy a decir, bueno, es que quiero conseguir llegar... No, tiene que ser... Tenemos que ser realistas en nuestros objetivos y tenemos que hacernos ese listado de objetivos, ¿de acuerdo? Una parte importante de las presentaciones es también identificar los contextos, o sea, el contexto en el que me voy a mover y la audiencia a la que me dirijo. No vale todo, es decir, no vale... Bueno, pues yo soy así... No, hay que estudiar. Cuando más información tengamos sobre el entorno en el que vamos a movernos, sobre el público al que nos vamos a dirigir, mucho más fácil será conectar con ellos. Es importante, además, demostrar el nivel de profesionalidad desde el primer momento. ¿Y cómo lo demuestro? Bueno, pues lo demuestro desde detalles externos, desde el más simple detalle, hasta toda la logística que yo voy a preparar para hacer mi presentación. Yo tengo que tener en la cabeza respuesta a todas aquellas preguntas que puedan generar mi proyecto. Tengo que prepararme, es decir, yo tengo que hacer una entrevista previa a mí mismo de qué es lo más importante y de dónde puedo fallar o qué es lo que tengo que decir para convencer. Bueno, vamos a ver, ¿qué es un discurso? Un discurso es el razonamiento de exposición sobre alguna cosa que se hace en público. ¿De acuerdo? Hacemos discursos continuamente y vosotros vais a tener que hacer muchos discursos cuando vendáis vuestro proyecto, cuando vayáis a convencer a la gente, cuando estéis con vuestros equipos, porque tendréis que motivar a vuestros equipos, vuestro discurso, da igual que sea para tres, para cinco o para cien personas. Tiene que seguir siempre una estructura. ¿Cuáles son las cualidades de un buen orador? Bueno, pues, ¿qué diríamos? Si tuviésemos que hablar de cómo consideráis que tiene que ser un buen orador, ¿no? Bueno, pues, seguramente tendría que tener habilidad social, tendría que tener empatía para llegar a la gente, naturalidad, convicción. Bueno, pues, de todas estas habilidades que al final lo que hacen es convertirnos en un buen comunicador, también vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Para que cada uno de vosotros haga un autoexamen, ya que esto es una conferencia y no estamos en un taller práctico, pero sí que quiero que vayáis haciendo ese autoexamen de cada punto que yo voy comentando. Y luego las dudas que tengáis las comentamos. Vamos a ver, la hoja de ruta. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? A ver, el tipo de discurso que voy a realizar, las fases del discurso, la estructura, el inicio y la conclusión. El inicio y la conclusión son, luego lo vamos a ver durante toda la ponencia, son las partes más importantes. ¿De acuerdo? Porque el inicio vamos a captar la atención y la conclusión, si tenéis un mal final en vuestro discurso, podéis cargaros todo lo que habéis dicho anteriormente, la mejor presentación. Vamos a ver el tiempo, la importancia del tiempo, el estilo, los silencios, cómo utilizamos los silencios, las transiciones, cuándo utilizar una anécdota o un chiste, qué hacemos cuando nos interrumpen, qué pasa con el entorno, con la audiencia, y sobre todo vamos a prepararnos para exponer. ¿Qué tipos de presentaciones hay? Bueno, pues hay presentaciones formales o informales. En cualquier manera, sí que tenemos que tener en cuenta que la estructuración del guión, el tamaño del grupo, el seguimiento o feedback con nuestro público, la participación, el control del tiempo, siempre es importante, ¿vale? Y si tenemos experiencia en la formación o somos más expertos en el contenido. Según eso y según sean formales o informales, bueno, pues como veis aquí, pues tendrá más carga uno, un punto u otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la estructuración del guión, pues lógicamente en una presentación formal tendré que tenerlo mucho más estructurado que si estoy hablando con amigos. Entonces, todo esto tenéis que tenerlo en cuenta desde el principio. Cuando vamos a presentar un proyecto, no vamos a presentarlo delante de unos amigos, aunque haya gente que sean amigos. Tenemos que dar una imagen profesional. ¿Vale? Las formas del discurso dependen del objetivo que queramos alcanzar. Hay discursos que son informativos, donde lo que pesa es lo que sabemos, tienen que ser más cortos, más estructurados. Hay un discurso que es para convencer el persuasivo, donde lo que importa es cómo lo hacemos. Cuando hacemos un discurso persuasivo, que es el discurso que vosotros tendréis que preparar, importa sobre todo vuestra actitud. Es lo que más peso va a tener, lo que creáis en vuestro proyecto, cómo lo expreséis. ¿Vale? Discursos de ocasión, donde simplemente se agradece buenos deseos, es decir, son más que nada para, por ejemplo, cuando tienes que hacer unas palabras en un acto benéfico, festivo, lo que sea. ¿Vale? Y el discurso improvisado, es el que mueve a la acción. El discurso improvisado yo no os lo recomiendo y cuando queréis hacer un discurso improvisado sí que tenéis que tener muy claro que de lo que vais a tener que hablar es de una opinión vuestra. ¿De acuerdo? Tenéis que haceros ese, digamos, esa entrevista mental para contestar a esas preguntas porque si no es muy fácil quedaros en blanco. Yo, desde luego, no os recomiendo para nada que hagáis un discurso improvisado a no ser que tengáis muchísima experiencia y que tengáis muy claro de lo que vais a hablar. Nosotros nos vamos a quedar con el discurso para convencer, el discurso persuasivo. Dentro de los métodos está la improvisación total, la preparada, la memorización de un texto, lectura de un texto, pero como os he comentado, prepararlo siempre, porque la preparación va a ser una clave tanto para superar el miedo escénico, ¿de acuerdo? De hecho, supone el 51% del éxito, como veremos, como para no perderos. ¿Qué fases voy a encontrar en un discurso? Bueno, pues las fases en un discurso para preparar mi presentación hay una fase previa donde yo me preparo, donde yo veo qué objetivos son los que quiero conseguir, para qué hago la presentación, por qué, tengo que contestarme a mí mismo una serie de preguntas. El saludo, el primer contacto con el público, digamos que es ese camino donde rompes el hielo para entrar en tu proyecto, para entrar en lo que tú quieres. La fase de contacto o introducción, donde vamos a empezar a hablar ya de nuestro proyecto y donde lo que queremos es conseguir la atención y ganarnos la voluntad de nuestro público. La fase informativa o parte principal y luego la fase de apelación o final. A ver, luego vamos a desarrollar todas estas fases, con lo cual vamos a ir hablando de ellas. Las partes más importantes, como os he comentado antes, son la fase de contacto, la introducción y la fase de apelación al final. Nuestro mensaje tiene que ser siempre muy claro y si es posible debe de repetirse en las tres partes del discurso. ¿De acuerdo? ¿Por dónde empiezo? La parte anterior, la parte principal, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues me voy a contestar primero las preguntas. La primera sería, ¿a quién me dirijo? ¿De qué voy a hablar y por qué voy a hablar de ese tema? Una de las preguntas principales que os van a hacer o que vais a tener que contestar cuando estéis delante de los posibles inversores o de las posibles personas interesadas en vuestro proyecto es, ¿por qué? ¿Por qué tengo que elegir tu proyecto y no otro? Es muy importante que esto lo tengáis claro. ¿Cómo voy a realizar mi presentación? O ¿cómo voy a realizar mi presentación? Perdona, perdonad. ¿Y cómo voy a conseguir mis objetivos? ¿De acuerdo? Hay que contestar, vale, por esto, pero lo voy a conseguir, ¿cómo? ¿Cómo lo vas a conseguir? Pues lo voy a conseguir de esta manera, de esta, de esta. Luego vamos a ver cómo vamos ordenando las fases, pero quiero que primero os hagáis una primera idea de qué es lo que tenéis que tener en cuenta y a quién me dirijo, a quién tengo que convencer en este caso. ¿De acuerdo? Yo tengo que cuando llego a la sala o al lugar donde voy a hacer mi presentación, tengo que rápidamente localizar quiénes son las personas de las que depende esa decisión. Eso lo vamos a ver luego con las técnicas de comunicación, pero es muy importante que observéis, porque una parte importante de la comunicación es la observación. Cuando más observéis, más información tendréis y eso os va a ayudar a saber cómo tenéis que ir guiando vuestro discurso. ¿De acuerdo? Tengo que tener también en cuenta el tiempo que tengo, importantísimo. Si tengo cinco minutos, como ha dicho Javier, son cinco minutos, no son cinco y medio, ni seis. Y eso lo tenéis que tener ensayado. Tengo que tener en cuenta la fecha y el lugar en el que voy a hacer mi exposición. Si es por la mañana, si es por la tarde. ¿Por qué? Porque hay una parte, os he comentado que hay una parte importante, que son los detalles externos. Cuando no nos conocen, no es lo mismo que vosotros vayáis a hacer una presentación con un público que os conoce que con alguien que no os conoce. Cuando alguien no os conoce, lo primero que va a juzgar es la primera impresión. ¿De acuerdo? Y esa primera impresión son tres minutos, escasamente. Luego ya van a hacer caso del contenido, pero la primera impresión es la que, digamos, va a hacer que enganchéis o no enganchéis con la gente, con la audiencia o con las personas a las que vayáis a dirigiros. Tengo que tener en cuenta cuál es el número de asistentes. ¿Con qué medios voy a contar en la organización, qué material voy a necesitar y cuál va a ser el entorno? Si va a ser favorable, si va a ser duro, es decir, intentar informaros lo máximo posible de las personas a las que tengáis que convencer, del lugar en el que vayáis a estar, de todo el material que tengáis disponible, informaros, informaros y prepararos, porque esa va a ser la primera, el primer paso para que después esos miedos que tenemos, ese miedo inicial que puede hacer que un proyecto se quede en el cajón, empuje. ¿Ok? Bueno, la primera parte, el saludo, empezamos. ¿Cuál es nuestro objetivo? En el saludo nuestro objetivo es atraer la atención y despertar el interés. ¿De acuerdo? Es un puente con los oyentes, por eso el comienzo debe de ser perfecto. Es muy importante que las primeras frases, si tenéis, ¿cuántos de aquí tenéis miedo escénico? ¿Tenéis miedo? ¿Sí? Es bueno reconocerlo, yo también lo he reconocido al principio. A ver, es muy importante que rompáis esa barrera. ¿Cómo la rompo? Me voy a preparar un comienzo perfecto. Las primeras frases son fundamentales. Tienen que ser frases que a vosotros os hagan sentir bien. ¿De acuerdo? Porque esos temblores iniciales duran dos minutos, después se os va a ir pasando. No debe de ser demasiado largo el saludo. ¿De acuerdo? Y normalmente hacer un saludo más formal que informal porque no sabéis a qué público, si no conocéis, no sabéis esas personas como nacional. Siempre es mejor mantener un poquito la distancia porque después ya habrá tiempo para acercarse si veis que hay receptividad y hay empatía con el público. Bueno, llegamos a la fase de contacto. ¿Qué pasa aquí? Nuestro objetivo es estimular la atención. Debemos de crear un buen clima. Si estáis nerviosos o os falta algo, no disculparos, es decir, no decís nada. Vosotros eso os lo guardáis para vosotros y os vais relajando. Es muy importante que tengáis clara la idea básica. Si yo, aunque os pongáis muy nerviosos, si yo tengo mi idea básica muy clara, digamos que la voy a usar de muleta. De manera que en cualquier momento la tengáis grabada. Si me voy, vuelvo al objetivo principal. ¿De acuerdo? Eso os va a dar seguridad porque vais a tener algo a lo que cogeros. ¿Cómo puedo estimular la atención? Bueno, pues a través de contar alguna anécdota, una afirmación, puedo utilizar una cita, pero bueno, todo esto vamos a ver después en qué momento se puede utilizar y de qué manera. hay muchas maneras de llamar la atención. Simplemente llegáis, contáis una historia o contáis el porqué es importante vuestro proyecto o contáis algo, algo que tenéis que buscar siempre algo que llame la atención. Cada uno tenéis en vuestra cabeza vuestro proyecto, vuestro objetivo. Bueno, pues buscar, ¿vale? La fase informativa tiene que ser lógica y atractiva y tiene que ser corta. La parte de la introducción, la primera parte, es la más importante porque es donde conectamos. Si no conseguimos conectar con el público al principio, no nos van a hacer mucho caso. La fase informativa debe de ser corta, como os he comentado, y vamos de lo menos complicado a lo más difícil, de lo simple a lo complejo, de los hechos a las interpretaciones. De las conclusiones a los parciales. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden lógico, porque es mucho más fácil para nosotros mentalmente asociar las ideas lógicas que las cosas a saltos. Luego vamos a hacer un ejercicio, os vais a dar cuenta como es mucho más fácil memorizar lo que tiene un orden lógico y eso es lo que nosotros queremos, que se queden con nuestra presentación, que ir saltando de un punto a otro de una manera desordenada. Y no se lo pongáis complicado a los que os están escuchando, ir de lo simple a lo complicado. En la última fase, que sería la de apelación, en la fase final, nuestro objetivo es convencer. Aquí vamos a apelar a la parte emocional, sobre todo. Aquí es donde tenéis que hacer hincapié, se os tiene que ver seguro. y si tenéis algo sorprendente o algo interesante o lo último que tengáis, es aquí donde tenéis que soltarlo, porque nos quedamos siempre con el principio y con el final de las historias, si os das cuenta. En caso de que seáis graciosos y podáis soltar chistes, bueno, pues podéis hacerlo, luego lo veremos cómo se utilizan los chistes en una presentación. No es vuestro caso que vais a presentar un proyecto, pero bueno, el humor es importante porque forma parte de los componentes verbales que luego veremos, tanto el contenido como el humor. Un humor excesivo puede ser poco formal, pero no tienen nada de humor o estar serio o estar tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, el humor es una parte importante dentro de la forma de expresarnos que tenemos. Y pasamos a la parte de los argumentos. ¿Cómo tiene que ser mi argumentación? Bueno, argumentar es romper, rescrebajar valores o prejuicios presentes. También vamos a ver luego qué son los valores y qué son los prejuicios y cómo se forman. Pero aquí lo importante ahora vamos a hablar de la argumentación. No tienen que haber más de siete argumentos. Esto es lo ideal. El más fuerte siempre tiene que estar al principio, seguido del segundo, lógicamente, del secundario y después todos los demás. Los argumentos, además, tienen que presentarse como un todo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de los argumentos tiene que tener principio y final, tiene que tener coherencia por sí solo, de manera que, aunque este es el orden lógico, si en un momento dado se nos olvida alguno de los argumentos, podamos seguir con nuestra intervención sin quedarnos colgados. Tenemos que tener preparados los argumentos en contra y adelantarnos a las posibles objeciones. para convencer, tenemos que convencer siempre con el corazón. Dar ventajas y hablar siempre en positivo. Intentar desechar vocabulario o vocabulario negativo. Hay ciertas palabras con connotaciones negativas que las tenemos que desechar de nuestro vocabulario, sobre todo cuando vamos a convencer y queremos hacer una comunicación persuasiva. Y luego no entrar en provocaciones, es decir, si alguien nos hace una pregunta o nos incomoda en algún momento, no entrar. Si tenemos una audiencia, un auditorio o las personas que nos están escuchando no están predispuestas por lo que sean, nosotros nos tenemos que coger siempre a nuestra estructura y a nuestro objetivo principal, porque eso va a hacer que controlemos la situación, que no tengamos miedo y que no perdamos el control, lógicamente. Recuerda que serás siempre medido por tu argumento más débil, con lo cual nuestros argumentos tienen que estar muy bien preparados. Si no los tenéis bien preparados es mejor que no los deis, es decir, salís solo, da igual que tengáis uno, que dos, que tres, que siete, pero los que tengáis que estén bien preparados y que no los puedan desmontar. Bueno, ¿cómo reforzamos nuestros argumentos? Pues, podemos reforzar nuestros argumentos hablando de las ventajas de nuestro proyecto, de hechos positivos y demostrables, ¿vale? Aquí llamamos a demostrar que lo que estamos convenciendo a través de nuestras emociones, que realmente, bueno, pues, hay unos hechos objetivos con los que se puede comprobar. La peligrosidad del opuesto, dejando un lapso de tiempo suficiente como para que haga efecto. ¿Esto qué significa? No tener miedo nunca a los silencios. Si vosotros vais a decir algo importante, es como subrayar en una hoja. Ese silencio es lo que hace que la persona retenga lo último que se ha dicho. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera de marcar los mensajes. Refutando alternativas aparentes, subrayando el magnífico punto de partida, un tono razonable y no dejarse provocar, como hemos comentado antes, los argumentos deben de ser breves e incisivos y claros. No perderos en vocabulario innecesario. Ser claros. Bueno, mostrar la opinión contraria carente de ético esto sería en caso de que fuese así, lógicamente. Y luego, algo importante, utiliza solo lo necesario para convencer. Muchas veces, depende del tipo de personalidad que tengamos, seamos más perfeccionistas o menos, tendemos a acumular demasiada información y dar tanta información que realmente nuestro público se puede perder en el mensaje que realmente queremos transmitir. Entonces, hacer un filtro de esa información para que realmente quede lo que nosotros queremos. Tampoco quedaros cortos porque hay otras personas que lo que les pasa es todo lo contrario, que quieren resumir tanto, tanto, que al final, vale, sí, está muy resumido pero no es lo suficientemente convincente. Entonces, tenéis que buscar la medida. ¿Qué es lo que se valora en un discurso? Bueno, como os he comentado anteriormente, la primera y la última impresión. Esto es como una película, como unos titulares. Siempre me quedo con el inicio y con el final. Un mal final pues como que te deja un mal sabor de boca, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. El contenido, por supuesto, es importante. Aquí os estoy hablando todo el rato de la forma pero el contenido, por supuesto, que es importante. Ahora tenéis que transmitirlo, ¿de acuerdo? Pero el contenido ya lo tenéis vosotros, ya lo tenéis muy claro que es lo que queréis o deberéis o debéis de tenerlo. La estructuración. Se le va a dar mucha importancia a la estructura. Si yo tengo cinco minutos para escucharte, tú tienes que tener muy clara en tu cabeza tus objetivos, lo que me quieres transmitir, cuál es tu mensaje. Tienes que tenerlo muy claro y muy estructurado. De manera que si se te olvida un argumento no pasa nada porque tienes los otros. Pero tiene que estar estructurado para que mi mente sea capaz de retener lo que tú me has contado. Los aspectos externos son importantes, la imagen es importante, la imagen que queramos transmitir, la importancia que le queramos dar al mensaje y los medios auxiliares que vayamos a utilizar. La presentación que vayamos a utilizar que también vamos a ver luego algún ejemplo de power, de diferentes powers para que os hagáis una idea. A ver, el aspecto externo, luego si nos da tiempo, en caso de que nos da tiempo os daría algo de imagen, es importante porque muchas veces no se le da la suficiente importancia, pero simplemente con la forma en la que yo, el color que he elegido para hablaros tiene un significado. ¿Por qué he elegido ir de negro? Bueno, pues voy de negro porque a mí lo que me interesa es que os quedéis con mi mensaje, con lo que yo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, como es una presentación más bien formal, bueno, pues yo lo que hago es que quiero que os quedéis con mi forma de hablar, con mi forma de mover las manos, con lo que os estoy transmitiendo, no quiero que os estéis fijando en mi ropa o mi... ¿De acuerdo? Es importante, incluso el color que elegimos, la forma que elegimos de peinarnos, la posición que tenemos, todo eso inconscientemente va a hacer que nuestro receptor tenga una imagen u otra de nosotros. De hecho, luego vamos a ver un ejercicio donde en Estados Unidos simplemente por el aspecto físico, por la cara, por la fisonomía, en recursos humanos se utiliza como para seleccionar al personal. Y es muy curioso porque cuando yo pongo estas diapositivas en las clases, la gente enseguida empieza a juzgar porque lo hacemos todos y sin darnos cuenta. Enseguida nos ponemos a pues este tiene que ser el bueno y este tiene que ser el malo porque nosotros ya tenemos esquemas mentales en nuestras cabezas. Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, cuidar vuestra imagen, simplemente. Citas, refranes y frases hechas. Bueno, una manera de llamar la atención son las citas o los refranes o las frases hechas. Hay muchos oradores que empiezan con una frase hecha o que utilizan una cita o que la utilizan en su power. Bueno, aquí os he puesto algunas que son bastante significativas. Bueno, a mí por lo menos me gustan bastante. Por ejemplo, cuando hables tus palabras tienen que ser mejores que tu silencio. Todo lenguaje se refiere al pensamiento. Bueno, os leo estas dos porque son las que tienen más que ver con la presentación que hoy hacemos. Pero bueno, cada uno de vosotros seguro que podéis recopilar citas, frases. Luego también, esto es un truco importante, un truco entre comillas o una receta importante porque si tenéis citas, frases, si por ejemplo os habéis documentado sobre noticias o sobre cosas que hayan acontecido y que tengan que ver con vuestro proyecto, en un momento dado si os quedáis en blanco podéis contarlas. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que intentar siempre es, dentro de esa formalidad que tenéis que guardar cuando hacéis una presentación, lo que tenéis que intentar es que sea una comunicación fluida y que estéis hablando de una forma lo más natural posible y hablando de lo que vosotros entendéis. El entorno es importante, no es lo mismo hablar en un aula que en un salón de actos, que en una mesa redonda, que en un grupo de trabajo, esto parece muy lógico, pero muchas veces no sabemos dónde vamos a hablar. Es importante ir antes al sitio o por lo menos informarse de dónde vamos a hacer nuestra exposición, si va a ser un grupo reducido, si vamos a estar sentados, si vamos a estar de pie. Todo eso, es decir, conocer el medio, lo que nos va a hacer también es tranquilizarnos. ¿Vale? Porque sentimos ese miedo inicial, sobre todo, a lo desconocido se tiene el miedo, esos temblores que te entran. Entonces, cuanta más información tengáis, mucho más relajados os vais a ir sintiendo. ¿Cómo completamos los puntos? Bueno, tenemos más o menos la estructura, pues podemos completarlos con datos estadísticos, con notas, con anécdotas, con temas de actualidad, bueno, eso es lo que os estaba comentando. Hay una parte que son los silencios y las transiciones, la gente solemos tener bastante miedo a los silencios, no tenéis que tener ningún miedo a los silencios en absoluto. Como os he comentado, os puede servir para pasar de un punto a otro, ¿vale? Para hacer hincapié en un mensaje, si la gente está hablando y no se está escuchando, callaros, es una manera de decir escúchame sin decir nada. Si quieres que los demás callen, cállate tú primero. Y las transiciones, ¿qué son las transiciones? Bueno, pues cuando voy a pasar de un tema a otro, simplemente, y a lo mejor pues me he perdido, ¿qué hago? Pues nada, un silencio y ya está. Por eso es muy importante lo que os estaba comentando antes, que cada argumento sea coherente, sea claro, sea conciso, porque si me olvida uno, yo tengo otro. Voy a poder continuar de una manera sencilla. No entremezcléis todo. Los chistes, ¿cuándo se utilizan? Bueno, pues al principio de la charla o cuando vemos que el público está cansado. Yo, si vosotros os cansáis, os diré que hacemos un descanso porque no soy persona de chistes, pero bueno, los que tengáis gracia para contarlos, ya lo sabéis, al principio de la charla podéis también utilizarlos para llamar la atención o cuando veáis que el público esté cansado. ¿De acuerdo? Las interrupciones. ¿Qué pasa cuando alguien nos interrumpe o nos está diciendo algo que nos está sacando de nuestro lugar? Normalmente lo que sentimos es miedo al ridículo, ¿no? Bueno, pues una forma de aplacarlo es sonreír, mantener la calma y contestar cualquier otra cosa y vosotros con vuestro objetivo en la cabeza. No entran nunca en las provocaciones. ¿De acuerdo? Salvo que ya sea algo que digas, bueno, no, es que... Pero intentad nunca, nunca entrar en provocaciones porque de esa manera se rompe el juego y lo que tengáis que decir fuera. Ante las preguntas difíciles pueden haber preguntas hipotéticas, tendenciosas, confidenciales, nada, lo mismo. Es decir, si os... Nada, lo que tenéis que intentar es nunca perder la relajación, nunca perder vuestro equilibrio, nunca perder vuestro objetivo. Vuestro objetivo es objetivo del proyecto y es objetivo del discurso, llegar a buen fin. Bueno, esto de las frases hechas creo que ya ha salido. La estructura. Bueno, hemos hecho un avance general, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a entrar en la estructura punto por punto. Vamos a poner ejemplos de cada... Vale, vamos a ver. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer, lo vamos a ver ahora. Prepararnos significa el 51% del éxito, como os he comentado. Y, por ejemplo, memorizar esto en tres segundos. Intentar memorizarlo. Uno, dos, tres. Vale, y ahora esto. Uno, dos, tres. ¿Veis la diferencia? Oído tan rápido que... ¿Veis la diferencia, no? Bueno, esto es un ejemplo simplemente para que os deis cuenta lo rápida que es la mente. Si yo tengo... puedo asociar, tengo alguna manera de asociar, rápidamente me voy a quedar con el mensaje. Pues funcionamos así. Nuestro discurso, nuestra preparación tiene que ser lo mismo. Mi presentación tiene que ser un orden lógico y coherente, de manera que me quede enseguida con el público. Lo primero que tengo que terminar es el objetivo del discurso, de qué medios voy a disponer cuando vaya a presentar mi proyecto y las partes. Esto ya lo hemos visto. Dentro de ese objetivo global tenemos que preguntarnos después de la presentación qué espero obtener. Es decir, espero que me digan lo bueno que es mi proyecto, espero que venga un inversor y me ponga dinero para que mi proyecto vaya adelante, espero tener socios, qué es lo que espero. ¿De acuerdo? Porque según lo que yo espere y para qué lo vaya a hacer, luego como vamos a ver en nuestra presentación, pues así tendré que preparar nuestra presentación. Es decir, preparar una presentación depende básicamente de esto. No hay más misterio y del gusto que luego tengáis para realizar la presentación. Pero bueno, vamos a ver luego cómo vamos contestando a esas preguntas y cómo vosotros os vais contestando a vosotros mismos y veréis cómo de una manera rápida va saliendo vuestra presentación de vuestro proyecto. ¿Cómo fijamos nuestro mensaje principal? Bueno, pues nuestro mensaje principal como os he comentado lo fijamos desde el inicio. Tiene que ser como un titular de prensa, tiene que ser, tiene que aparecer, tiene que repetirse varias veces para que las personas que nos están escuchando tengan muy claro cuál es nuestro objetivo porque a los diez minutos hemos desconectado. Tenemos que ser capaces de captar la atención. Vosotros vais a tener menos, vais a tener cinco, pero bueno, cuando hagáis una presentación, pensar, tener claro que a los diez minutos la gente va a desconectar, entonces tenéis que hacer que la gente vuelva, fijar vuestro mensaje y repitiéndolo de una manera secuencial. El resto de los mensajes puedo hacerlo de una manera cronológica, es decir, por fechas, descriptivas, puedo hacerlo de una manera analítica, voy a analizar una situación y voy a resolverla o voy a plantear un problema y cómo lo resuelvo, puedo resolverlo a través de un proyecto que yo haya desarrollado. Voy a responder a una necesidad del mercado, ¿de acuerdo? Voy a plantear cómo se podría hacer, cómo podríamos hacer algo de una manera determinada y cómo al final se puede convertir en un gran proyecto, es decir, de una manera progresiva. Voy a hacer como una secuencia de hechos, como si estuviera haciéndole una película a mi auditorio de lo que yo tengo en la cabeza. Y luego por contrasto, comparación. Si seguimos utilizando este tipo de programas, si utilizamos este nuevo sistema, sí y tal, ¿vale? Entonces, estas son las siete formas en las que podéis utilizar los mensajes. El título de nuestra presentación es muy importante porque tiene que reflejar el objetivo de nuestro proyecto o el objetivo de lo que queramos conseguir. ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues tiene que atraer la atención, despertar el interés, suscitar deseo, conducir a la acción, ¿vale? Es decir, tiene que ser, ¿cómo conseguimos todo esto? Vale, queda muy bien ahí el AIDA, vale, sí, ya, vale, lo sabemos. Pero, ¿cómo lo conseguimos? Me gustaría que cada uno de vosotros escribiera, si tenéis para escribir o en un folio o en vuestro iPhone o donde podáis, ¿cómo le llamaríais a vuestro proyecto? de una manera llamativa, es decir, como si fuera un titular de prensa, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la noticia, ¿cómo llamaría mi proyecto? Quiero que lo hagáis, por favor, quiero que lo escribáis, porque luego quiero que me lo comentéis. Vamos a ver, ¿tenéis todos claro el objetivo de vuestros proyectos, lo que queréis conseguir? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Por allá al fondo? ¿Sí? Venga, pues escribidlo. Lo primero que tenéis que tener, vamos a poner títulos sugerentes y títulos llamativos. Vamos a ver si son lo suficientemente llamativos. Sí, como si fuera un titular. Imaginaros que queréis que vuestro proyecto salga en prensa o salga en una revista. Sí, un eslogan, sí, como un eslogan, sí. ¿Cómo os gustaría que saliera vuestro proyecto en la revista anunciado? ¿De acuerdo? Venga, búscale un nombre. ¿Estáis por equipos o cómo estáis aquí? Estoy hablando yo mucho y vosotros, me imagino que estáis sentados de dos, de tres en tres, os veo, alguno suelto, ¿no? ¿Más o menos? ¿Sí? Os voy a dar un minuto para que pongáis vuestro titular porque tengo muchísima curiosidad por saber qué titular pondríais, la verdad. ¿Sí? A ver, este ejercicio tan simple os va a dar una idea de lo claro o no que tenéis vuestro proyecto y lo que queréis conseguir. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis ya? ¿Estáis pensándolo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo tiene alguien? ¿Lo tienes? ¿No? Venga. No puede ser, si tenéis tan claro vuestros proyectos tenéis que tener claro el titular, ¿no? ¿En serio no tenéis claro nadie cómo llamaríais a vuestro? ¿Sí? A ver, por aquí ya alguien lo tiene claro, a ver, dinos. Es como un titular de prensa, sí, pues yo tendría claro que para un titular de prensa del negocio nuestro me gustaría que saliera consumir puede ser rentable en tu ciudad con comprafiel. Consumir puede ser rentable en tu ciudad con comprafiel. ¿Qué os parece este anuncio? Largo. Sí, es un poco largo. Bueno, pero ¿qué os motiva? ¿Qué? ¿Os gusta? ¿No os gusta? Consumir puede ser rentable para... En tu ciudad. En tu ciudad. Con comprafiel. Con comprafiel. Más afirmativo, quizás, ¿no? Consumir será rentable o... Sí, es posible. A ver, más opiniones. Hay una parte positiva de lo que ella ha dicho y es consumir es rentable. Es decir, estoy respondiendo a una necesidad. Esa es una parte importante de lo que hemos visto. Por ejemplo, ella está respondiendo a una necesidad. Está llamando la atención. Puede que su anuncio seguramente sea largo, es cierto. Pero bueno, ese podría ser, digamos, yo cogería un título a lo mejor más corto y luego lo dejaría como subtítulo. Podría ser, a partir de ahora, consumir será rentable. Por ejemplo, muy bien. ¿Ok? Vamos dándole más vueltas. A ver, ¿otro por aquí? ¿Vosotros tenéis alguno? ¿No? A ver, dime, que te voy a escribir mucho. A ver, si fuera un titular de un anuncio en un periódico, yo lo resumiría así. Por fin en el Che Tartas Increíbles con luz de roca. ¡Oh! Bueno, ¿qué os parece? Sí, ¿no? ¿Bien? Qué pocas opiniones veo por aquí. Bueno, pues os voy preguntando yo. A ver, venga. Trabajar a tu alcance. Bueno, lo vamos a llamar todos, ¿eh? ¿Cómo se llama vuestro proyecto? Somos digitales. Muy bien. Bueno, bien. ¿Os animáis por aquí? A ver, ¿no tienes? No, no. ¿No te viene? No, no lo tengo claro. Pero tienes que... Tengo claro lo que quiero, pero no la frase. Pero tienes claro lo que quieres. A ver, ¿qué es lo que quieres? Pues lo que quiero es que... virtualizar una plataforma de videojuegos para que pueda jugar cualquiera, o sea, al alcance de cualquiera. Sin grandes inversiones y con toda la plataforma de videojuegos para ti. Qué maravilla, ¿no? Eso es la idea, sí. Bueno. Entonces, bueno, ya he puesto algo así como los videojuegos al alcance de cualquiera, o... Pero es que ya están al alcance de cualquiera, realmente. Entonces, busca algo que no esté. Dale una vuelta y luego me lo comentas, ¿vale? Venga, por aquí. Vosotros. Nosotros no estamos en el mismo proyecto, pero bueno. Pues... Yo es que... Simplemente usaría el nombre del producto. A ver. Caviar Blanco. ¿Cómo? Caviar Blanco. Caviar Blanco. Sí. ¿Qué decís? ¿Por qué cabía Blanco? ¿Por qué le llamarías así simplemente? Porque es eso. Porque es eso, ¿no? Es... ¿Qué tiene de diferente tu producto? Aparte que sea blanco. ¿Qué tiene de diferente? Que es muy exclusivo. Es muy exclusivo. Muy exclusivo. ¿Cómo? Más que te voy a hacer. Claro, porque es mucho más barato. Sí, en este caso, sí. Procede de un animal diferente. Es que no sé. Sí, claro. Pero, no sé. Creo que llamaría la atención simplemente el nombre. Ya de por sí, creo que llama bastante el nombre. Es un producto muy poco conocido. Entonces, por lo menos la atención, probablemente la llamaría muy deprisa. Simplemente con él. Una pregunta, ¿es el cabía de caracol? Sí. Pues entonces yo pondría cabía de caracol. Es que... No. Yo creo que... Es más barato de blanco, pero de caracol. Sí. A ver, chicos, ¿qué opináis? El cabía blanco, el cabía blanco. Aquí hay debate. A ver. Vosotros, ¿por qué no venís aquí? ¿Qué hay sitio? Venid para adelante. Venid. Venga, venidos aquí. Venid, que si no me vais a hacer andar mucho y... Venga, venidos para aquí. Venid vosotros también aquí. Si no, no puedo trabajar. No, no. Sentados para aquí. Venga. Venga, chicos, venidos para adelante. ¿No te motivaría a cabiar terrestre? No. No, no, hay otro uno, por ejemplo, que es... Que también lo he encontrado como referencia. Perlas de Afrodita. Bueno, ¿qué os parece? ¿Compraríais cabiar blanco o perlas de Afrodita? ¿Qué os llama más la atención? Yo no sé cabiar blanco. Perlas de Afrodita. Perlas de Afrodita. Te puede llevar a otro terreno más... Bueno, muy bien. Lo que veo es que lo tenéis muy claro. ¿Sí? Vale. No, más convincente. Si me dices a mí... Bueno, no, no. Sí, lo tengo claro. Y es maravilloso el cabiar blanco, ¿no? Pues ya está. Eso, motivación. Fibra milagro. ¿Cómo? Fibra milagro. Fibra milagro. A ver, cuéntame, cuéntame. Tengo mucha curiosidad. Toma, toma. A ver, cuéntanos. Una fibra que puede ayudar a reducir el colesterol y mejorar la salud del consumidor. Bueno, ¿lo compraríais? ¿Hay algo diferente? Sí, cuando se empiece a subir el colesterol, empezaréis a preocuparos. Ahora, por lo pronto, lo habéis estado todavía muy lejos. Pero ya, ya, ya... Ha ido mucho escéptico, ¿eh? En este lado, ¿sí? Bueno, por aquí. A nosotros se nos han ocurrido dos. A ver. Uno es, sube la calidad de vida y el otro sería, bueno, esto es más corto, salud y buenos alimentos. Salud y buenos alimentos. Sí, claro. Carpe diem. Pues sí. ¿Qué decir, chicos? ¿Os llama la atención? No. A ver. ¿A quién os dirigís? ¿Al público en general? Sí, bueno, está relacionado un poco también con lo que... ¿El cabello blanco? No, con lo que dicen los de la fibra. Ah, vale. Es que aquí es toda parte alimenticia. Sí. Vale. Sí. Bueno. Es eso. Bueno, tiene relación. Y a fin de cuentas, lo que queremos es fabricar una serie de alimentos que te produzcan una serie de beneficios cuando los ingieres. ¿Hay algo en el mercado así ahora? Sí, bueno, los más conocidos son lácteos. Nosotros queremos apartarnos inicialmente de los lácteos. Entonces, queremos aprovechar también un subproducto de estos señores si hay cabello posible. Ah, muy bien. Entonces, ¿queréis formar equipo, no? ¿Tendréis que convencerlos o están ya convencidos? Pues... Ahí ya está. Ahí ya está. No, esto es un intercambio. Esto es un crit pod quo. Bueno, muy bien. Muy bien. Lo que tenéis que poner es más emoción. Que los del cabello blanco decían, sí, cabello blanco, no. Hay que venderlo más. Venga. El nuestro sería la empresa en tu mano. ¿Qué os parece? La empresa en tu mano. A ver, ¿qué vendéis? Lo que vendemos es un sistema de business intelligence, pero lo que queremos hacer es llegar al público en el que actualmente no lo utiliza, la pequeña empresa. ¿Hay algo en el mercado? Sí, hemos visto alguna cosa en Estados Unidos. En Estados Unidos, aquí no. Aquí está todo enfocado a la gran empresa. A ver, vosotros, futuros empresarios, ¿lo compraríais? ¿Os llama la atención? ¿No os llama la atención? Habría que describirlo, ¿no? Quizá un poco más. No, pero yo es que no quiero que describáis. Quiero que con el título llaméis la atención. Ese es el objetivo. ¿De acuerdo? No decís nada. No volváis a comprarle el servicio a vuestro compañero. Tienes que cambiar el titular. Bueno, venga, vamos a ver por aquí. ¿Estáis juntos o vosotros vais juntas? Ah, vais con ellos, vale. Sería algo así como ordenadores en una tarjeta de crédito. La idea es desarrollar un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito. Sí, es para sistemas integrados o sistemas embebidos. Para uso en robótica o en domótica, etc. Pues sería algo así. ¿Qué os parece? ¿Os parece interesante? ¿O no? ¿Sí? ¿Alguien compraría un ordenador en tarjeta? Bueno, yo te lo compraría. ¿Acabas de incorporarte? Ah, vale, vale. Pues nada, me voy ahora por este lado. A ver, de momento, ¿con qué mensaje os habéis quedado? ¿Y por aquí? ¿Con qué os habéis quedado? ¿El vuestro? El vuestro. Repostar a mitad de precio. Jolín, eso ahora con tal y como están las cosas. Bueno, ¿qué os parece? Yo creo que el mío podría mejorarse. ¿Sí? Venga. Y después de escuchar, hago un recuerdo. Ser fiel es rentable. Ser fiel es rentable. Eso te... Bueno, llamad la atención, le vas a llamar, desde luego. Bueno, el de nuestro compañero, ¿cómo te llamas? Pablo. El de nuestro compañero, Pablo. A ver, ¿qué os parece? Repostar a mitad de precio. ¿Os parece muy visto? ¿Os parece guay? ¿Os iríais a repostar qué es lo que propones? ¿En qué consiste el proyecto? Implantar alternativas en vehículos para evitar usar la gasolina o el diésel. O sea, queremos ofrecer esas alternativas para no tener que depender de esos combustibles. Ah, muy bien, ¿no? Muy interesante. ¿Os parece interesante? ¿Sí? Vale. Bueno, vamos a ver luego si os acordáis de su título. ¿Veis juntos todos? Sí. ¿Vosotros? ¿Tú también? Bueno, el mío es de coches también y había pensado ahorra al aparcar tu coche. Es un sistema para detectar plazas de aparcamiento libre a través del teléfono móvil. ¿Existe algo ahora? Que yo sepa no. O no exactamente igual. O sea, no estaría basado en la misma tecnología que lo que propone el proyecto. Bueno, ¿qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? ¿No te han escuchado? No, pero he escuchado una cosa. Escuchar. Cuando alguien no se escuche, no tenéis miedo a hacer un silencio. Os ponéis de pie y levantáis el tono de voz. Mira tu compañero. ¿Cómo te llamas, perdona? Alejandro. Alejandro. He hecho un anuncio de radio, vamos. Es decir, tenéis que venderos así. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Perdona? Ah, vale. Pues eso, tenéis que saber venderos. El proyecto de este chico me parece súper interesante y solamente había una fila que estaba mirándolo. Es decir, eso es lo que tenéis que conseguir. No solamente tener un proyecto interesante, sino conseguir llamar la atención y conseguir que los demás os escuchen. ¿De acuerdo? He conseguido que quiten el aire. Sí, eso sí. Bueno, venga, vuélvenos a contar. Sí, el titular sería Ahorra al aparcar tu coche. Mira a la gente. Ahorra al aparcar tu coche. Ahorrar es porque a través del sistema vamos a conseguir saber dónde hay plazas libres de aparcamiento. Entonces, no perderemos tiempo buscando plazas de aparcamiento, sino que iremos directamente a donde está la plaza libre. Mucho mejor. Ahora sí que ya todos entreráis en eso. Bueno, pues eso es lo que tenéis que buscar. ¿De acuerdo? Cuando vayáis a hablar, no tenéis miedo a hacer ese silencio. Y luego es importante el tono de voz y es importante también que miréis al auditorio. Es decir, que sepáis que la gente os está escuchando. Eso es lo que vamos a hablar si nos da tiempo de la escucha proactiva. No solamente es que yo os hable, es que vosotros tengo que buscar que me estéis atendiendo. Y eso es lo que tenéis que buscar para convencer. Ok. ¿Tu nombre? Ángel. Nunca habíamos pensado en un titular. Yo he puesto, evaluamos la calidad de los alimentos. Que es un poco nuestra idea, es una asesoría a la empresa agroalimentaria para, a través del análisis sensorial, saber si los productos que ofrecen realmente satisfacen a los consumidores o no. A ver, chicos, ¿qué? ¿Cómo? Falta. ¿Os parece interesante? No, no mucho. La mitad estabais vueltos hacia adelante, no habéis girado ni la cara. ¿No? Bueno, busca otro titular. Vamos a dar una vuelta, ¿ok? Venga. ¿Por aquí? Bueno, el nuestro sería de los datos al conocimiento. Bueno, muy bien. ¿En qué consiste? Bueno, pues sería utilizar técnicas estadístico-informáticas para hacer predicción sobre los valores que maneja una empresa y también orientado especialmente para pymes. ¿Qué os parece? ¿Compraríais un sistema así para vuestras pymes? ¿Os llama la atención o no? Si no, contestéis enseguida que no os llama la atención. Hay que darle una vuelta, ¿vale? Venga, por aquí. ¿Vais todos juntos? ¿Aquí? ¿Quién no quiere hablar? Pues habla tú. Bueno, la idea sería, bueno, como marketing sería Engineering Box, que sería el nombre de la idea. ¿La marca? La marca. Muy bien. Lo que pretendemos hacer es un lugar donde hayan herramientas para que los ingenieros puedan hacer proyectos específicos haciendo grupos de trabajo dentro de esa plataforma. No sé si me explico muy bien la idea así a grosso modo, pero bueno, para eso está la presentación que vendréis y lo explicamos perfecto. No, tenéis que explicar, tenéis que decirlo en vuestro título, tiene que quedar claro. Es decir, eso es un ejercicio que tenéis que hacer en casa. Estoy jugando con que vengan a vernos, si no no vienen. Sí, ya te veo. Ahora tu compañero que está ahí. Venga, cuéntanoslo tú. A ver, estamos haciendo equipos virtuales, o sea, mediante las nuevas tecnologías. Mira a la gente y cuéntaselo, yo te escucho igual. Vamos a hacerlo bien. Muy bien, oye, un aplauso, ¿no? Que es el único que está atrevido a salir. Muy bien. Vamos a conseguir, mediante la última tecnología como Google Docs, vamos a lograr entre proyectos juntar la oferta y demanda de proyectos, ya que hoy en día trabajo, desgraciadamente, no hay, pero hay muchos proyectos, pequeños, grandes, medianos y pequeños. Y nosotros vamos a juntar la oferta y la demanda, consiguiendo equipos equilibrados y con experiencia. Bueno, ¿qué os parece? ¿Interesante? Bueno, no sé. Hay que venderlo más. Bueno, hay que venderlo, hay que practicar, practicaremos, practicaremos. A ver, ¿quién más queda? ¿Tu nombre? Mi nombre es Domingo. Domingo, venga, cuéntanos. Pues yo tengo varios. ¿Ah? Tengo emprendedores anónimos, ven y te sentirás uno más, la realidad se ve diferente con un amigo al lado y emprender es vivir. Bueno, ¿y de qué trata tu proyecto? Pues de juntar emprendedores. ¿Un poco en la línea de...? Sí, lo hacemos los jueves, el primer jueves de cada mes, aquí en el rincón este de aquí al lado, a las 7 de la tarde. Ah, muy bien, ¿y qué tal funciona? Bien, bien, ayer hicimos el segundo y hacemos también un concurso culinario. La gente trae para picar cosas y bebidas. Estáis todos con pinchados los de alimentación, los emprendedores, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, de esta parte, ¿con qué mensaje os quedamos? ¿Qué recordáis? ¿Qué titular recordáis? ¿Alguno más? ¿Que recordéis de vuestros compañeros de la derecha? ¿Qué más titulares? ¿No? Hay que practicar más, ¿eh? No sé si callarme yo que practiquéis vosotros. Bueno, a ver, con este ejercicio lo que quiero es que os deis cuenta de lo importante que es cómo decimos las cosas y que tenemos que captar la atención de los demás. Desde el primer momento, desde que nos ponemos de pie. Tenemos que captar la atención para que se quede la gente con nuestro titular. Da igual que sea corto, que sea largo. Tenemos que llamar la atención con lo que decimos. Tenemos que dar algo diferente. Tenemos que diferenciarnos del resto porque lo primero que nos van a preguntar los impresores es, o se van a preguntar a sí mismos, va a ser, ¿por qué tu proyecto? Si tengo 100 más al lado, ¿no? Tenéis que destacar, lo primero es tener muy claro nuestro objetivo y después el titular que le vamos a poner a nuestro, ¿cómo queremos venderlo? Tenéis que visualizar cómo queréis que vuestro producto se venda. ¿Qué es lo que queréis que la gente capte de vuestro producto? ¿Vale? No solamente el titular llamativo, sino qué mensaje quiero transmitir. ¿Qué es lo que, por ejemplo, Domingo, bueno, pues, ha transmitido, no sé, a vosotros, pero a mí me da la sensación, pues, la gente, una forma de, pues, no estoy solo, tengo un sitio donde ir, tengo, ¿no? Ha apelado a las emociones. Entonces, podéis apelar a una necesidad, podéis apelar a una emoción, pero apelar siempre a algo, al no ser que vuestro titular sea lo suficientemente llamativo o vuestro producto lo suficientemente llamativo como para que destaque del resto. Entonces, os voy a dar un minuto más para que escribáis vuestros titulares, reescribáis vuestros titulares, vamos a continuar y después me lo vais a dar, ¿vale? Los titulares, las hojitas. Venga, escribid vuestro titular, pensad otra vez. Quiero que llaméis la atención, es decir, no quiero que ninguna de vuestras presentaciones pase desapercibida, si no, esto no servirá de nada, ¿de acuerdo? Solo tenéis un minuto. Recordad una cosa, el tiempo es muy importante en las presentaciones. No podemos hacer perder el tiempo a nadie. Es decir, si tengo 30 segundos para convencer, imaginaros, no sé si conocéis el caso del ascensor de las 30 plantas, ¿lo conocéis? ¿Os suena? ¿Os suena lo del ascensor de las 30 plantas? ¿Sí? Bueno, pues, esto es una persona, un señor, que iba detrás de un cliente mucho tiempo y no había manera de conseguirle una cita. Entonces, se lo encuentra en un ascensor, en un edificio súper alto, se lo encuentra y solamente iba a la planta 30. Entonces, solamente tenía 30 segundos para convencerlo de que le dieran una cita. ¿Vale? Entonces, fijaros si tenéis que tener claro lo que queréis en todo momento, vuestro objetivo, vuestro mensaje. Es decir, quedarnos con eso. Luego, con lo demás, esto va de horno. Pero es muy importante tener muy claro cómo quiero venderlo y cuál es mi objetivo. Sí, 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 claro. A ver, aquí hay un compañero que no ha dado su titular y a lo mejor se os queda, que se pertenece a la parte de él. Sobre todo por saber si hay alguna opinión al respecto. Venga. El titular sería Bienvenida a device, donde tu creatividad se hace realidad. ¿Sí? ¿Qué decís? Por aquí veo caras filmando. ¿Sí? Bueno, parece que sí. Además, como es el último, se van a quedar con el tuyo, seguro. Bueno, tener en cuenta cuando hagáis una presentación, siempre se van a quedar con el primero y el último. Los de en medio, pues, a tener que hacer un esfuerzo doble. ¿Vale? Bueno, ¿habéis escrito ya vuestros titulares? ¿Los tenéis? ¿Todos los tenéis? ¿Sí? Bueno, vale, pues, conservad ese titular y a medida que vamos a ir avanzando, quiero que vayáis, que sigáis dándole vueltas a ese primer titular. ¿Vale? A ver si lo cambiáis o seguís con la misma idea. ¿De acuerdo? Bueno. Los medios disponibles. Es importante, en una presentación, parece que hablar de una presentación eficaz es solamente el power, ¿no? Bueno, pues, no es el power. Bueno, imaginaros que tenemos una presentación estupenda, con muchísimos efectos, maravillosa. ¿De qué me sirve si luego no conozco a mi público y resulta que mi público no puede verla? Esto es un poco exagerado, una foto que os he puesto. Pero es para que os deis cuenta de lo importante que es conocer al público. ¿Vale? Documentarnos, tener la mayor información posible, saber si las personas a las que vamos a convencer conocen o no conocen de nuestro producto, con quién se relacionan, todo, absolutamente toda la información que podáis tener. Y luego también, a ver, filtrar esa información como os he comentado antes, no por querer demostrar que sabéis mucho, resulte que al final la persona, los que os están escuchando, no sepan qué es lo que queréis. Entonces, tener un esquema siempre, un esquema mental, mi título, mi titular, lo que estáis escribiendo, mi titular, mi objetivo, qué quiero conseguir cuando termine esta presentación, quiero convencerte, quiero que inviertas, quiero que me compres gasolina, quiero que te afilies a mi club, es decir, tener claro qué es lo que queréis y hacer ese esquema mental. A partir de ahí, lo demás, las ideas os irán fluyendo si tenéis ese esquema. Eso es lo primero. Entonces, recordad siempre que las partes del discurso son tres. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Seguramente nos hemos quedado, o yo por lo menos me he quedado con, tu nombrera, con el titular de María Ángeles y con el último que hemos escuchado. Seguramente es lo más fácil. Pues esto es un poco lo mismo. Siempre nos vamos a quedar con el inicio y el final. Bueno, ¿cómo llamamos la atención? Bueno, pues relatando, podemos relatar una experiencia, podemos hablar de una observación sorprendente. Dice la prensa que algo del momento, cuando venía hacia aquí, los deseos del auditorio, ustedes han venido a conocer cómo se realiza. Puedo empezar con una pregunta. ¿Cómo conseguir que nuestro proyecto se haga realidad? Una anécdota, una cierta de autor, mostrando algo. Luego veremos la presentación de un pequeño vídeo de Steve Jobs, cómo hacen las presentaciones en un solo minuto. También veremos cómo desarrolló un discurso, presentando algo. Si tenéis algo, por ejemplo, si tienes la tarjeta, ¿quién tenía la tarjeta, ordenador? Estaba por allí, ¿no? Si tienes esa tarjeta o tienes algún prototipo, enséñalo. ¿De acuerdo? Es decir, es importante mostrar lo que vamos a hacer. La voluntad. ¿Cómo consigo conectar con la audiencia? Bueno, esto no es el contexto para este tipo de ejemplos, pero bueno, yo los pongo para ver si os hagáis. Por ejemplo, nadie mejor que ustedes conoce, pues si a lo mejor la gente que nos está escuchando sabe mucho sobre ingeniería, son ingenieros, y les vais a hablar de un tema relacionado con lo vuestro, pues nadie mejor que vosotros o que ustedes saben acerca de este tema. Bueno, pues ya es una manera de implicar a la gente, ¿vale? Agradecimiento. Les agradezco la oportunidad que me dan para presentar mi proyecto. Es decir, son búsquedas de conectar. Siempre vamos a buscar el conectar, no solamente llegar y hablar de mi libro, sino que tengo que conectar con la audiencia. ¿Acuerdo? Ustedes afirman que esto puede ser así, pues yo estoy de acuerdo con usted. Vamos a buscar la empatía con el público. Promesas, he venido aquí para cumplir o para ayudarles a mejorar, ¿vale? Recuerdos. Si, por ejemplo, nuestra audiencia es mayor, son gente mayor o tenemos algún tipo de contacto. Pues hace cinco años nos encontrábamos. Es decir, buscar siempre el contacto con la gente a la que os estáis dirigiendo. Hacedles protagonistas. Por ejemplo, imaginaos que yo mañana voy a un curso, a otro curso, y me encuentro con algunos de vosotros. Pues ayer está hablando de vosotros sobre tal, sobre... ¿Vale? Pues es una manera de empatizar. Es decir, buscar siempre cómo conectar con la gente. No lleguéis aquí, contéis y desconectéis. Porque si no la gente desconecta. Tenéis que buscar su implicación. Tenemos que señalar, dentro del objetivo, señalar el objetivo de la sesión. Es decir, que quede claro desde el principio. Si yo voy a presentar mi proyecto, el objetivo, es decir, el proyecto es... ¿Vale? Tiene que quedar muy claro qué es el proyecto. Luego, cuando os pongan una presentación muy breve de un power, de qué tenemos que contestar a un inversor o qué tendríamos que contestar ante una presentación, veréis que son unas pautas muy breves, pero que las tenemos que tener muy claras. Dejar claro lo que esperamos conseguir y los problemas que se van a resolver. Es decir, pues si yo voy a poner en marcha una nueva plataforma virtual o voy a poner en marcha nuevos juegos audiovisual, lo que vayáis a poner... ¿Qué problema voy a resolver o qué necesidad? Porque para que os escuchen, algo importante es que lo que se está escuchando sea útil para la audiencia. Si vosotros contáis algo que os interesa a vosotros, pero que la gente que os está escuchando ni le va ni le viene, va a desconectar a los 10 segundos. Enunciar los puntos principales dentro de ese plan que vayáis a presentar. Es decir, imaginaos que estamos ya en la presentación. Pues yo, mientras estoy hablando, tengo que tener claro cuáles son los puntos de los que me van a hablar. Un poco como hemos hecho con los números, que sea todo lógico y coherente. Indicar el tiempo y otros detalles organizativos. Es decir, en este caso, vosotros todos vais a presentar vuestros proyectos, todas las personas que estáis hoy aquí, ¿no? Entiendo, ¿no? Vale. En otro caso, imaginaos que tenéis que presentar vuestro proyecto luego con otro tipo de público. Pues tenéis que enunciar cuáles son los puntos de los que vais a hablar, el tiempo que vais a utilizar. Es decir, la gente lo que le da seguridad y credibilidad es que sepa dónde va. Cuando más puntos dejéis en el aire, más inseguridad sentimos. Pero eso es un acto natural. Evitar excusas, servilismos y justificaciones. Si no lleváis suficientemente preparada la presentación o os falla algo, empezar, ¡ay, es que no he podido! Nada. ¿De acuerdo? Con lo que tengáis, hacia adelante. El desarrollo del discurso tiene que ser lógico, atractivo y adaptado. Lógico, tiene que ser ordenado, como hemos dicho, de lo menos a más difícil, de lo simple a lo complejo, de los hechos a las interpretaciones. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Tiene que ser adaptado, tienes que buscar la empatía y la retroalimentación en la medida de lo posible con tu público. Y luego la conclusión. ¿Qué hacemos en la conclusión? Bueno, realmente es un resumen de todo lo que hemos hablado. Es decir, en la introducción decimos de qué vamos a hablar. ¿De acuerdo? En la parte informativa hablamos de lo que hemos dicho que vamos a hablar. Y en la conclusión resumimos de lo que hemos hablado. Es decir, en total vamos a estar enunciando nuestro objetivo constantemente, tres veces. En la conclusión tenemos que hacer un resumen y los argumentos a favor. Es decir, ahí tenemos que hacer una apelación a la acción. Tenemos que motivar a la gente para que le apetezca invertir en nuestro proyecto, para que le apetezca asociarse en mi club, para que... Ahí es donde realmente tengo que hacer más hincapié. Y luego el agradecimiento y una breve despedida. Es decir, no perderos con las despedidas. Lo que tiene que quedar claro es el mensaje final. ¿Vale? Bueno. ¿Y esto por qué no pasa? Vale, el agradecimiento que ya os he comentado. Aquí tenéis un resumen muy clarito, un esquema muy claro de todo. El fin del discurso, el objetivo del discurso. Los medios de los que dispongo, el público al que me dirijo, documentarme sobre el público, ese esquema que os he comentado, y luego las partes del discurso. La introducción, donde motivo, donde hablo de mis objetivos y doy el plan. Hablo del plan, es decir, voy a hablar de este punto, este punto, este punto. No tener miedo de enumerar los puntos. Se agradece más que tener que ir siguiendo un... Porque si yo me pierdo en un momento dado en tu presentación, el punto dos, tal, vamos a hablar ahora, es decir, me engancho. Pero si te enredas hablando de algo que no tiene orden, me voy a perder definitivamente y voy a cortar. Tiene que ser, en el desarrollo, tiene que ser lógico, atractivo y adaptado al público con el que me encuentro. Igual a un público determinado, viene bien que yo presente unas características determinadas de mi proyecto y haga énfasis en eso, y en otro público es mejor que haga énfasis en otra. La conclusión, el resumen de todo, motivación. Es decir, en la conclusión, en la última frase es donde tengo que animar a la gente y tengo que decir lo maravilloso que es. Nada de dudas, nada de palabras negativas. Todo en positivo. Y si hay un problema, existe este problema, pero lo resolvemos de... Se espera del orador que sea sincero, que si hay un problema en algo, que hay una... Pero que lo resuelva. ¿De acuerdo? Y agradecimientos breves, siempre breves. Bueno, no olvidéis controlar el tiempo, preparar nuestro atuendo. Lo hemos pasado así por encima, pero bueno, depende del tipo de mensaje que queráis dar, si queréis dar un mensaje más informal o más formal, pero bueno, preparar vuestro atento. Y sobre todo, sentiros cómodos. Acertar con el PowerPoint. Luego veremos algunos ejemplos de PowerPoint después de... Os voy a dejar de tomar un café brevemente, porque quiero que veáis ahora después ejemplos de PowerPoint. Incluso me gustaría, ahora cuando os enseñe, cuando volvamos y del descanso, y veamos algún vídeo y veáis un par de powers que os he preparado, sí que me gustaría incluso si queréis hacer un pequeño ensayo, ¿vale? Ya vamos a ver cómo lo organizamos para que os podáis ir con alguna idea más. Que digáis, bueno, pues esto me ha servido hoy para... Realmente me siento que sí, que he mejorado en algún punto. Cuidado con las presentaciones. Si son presentaciones muy breves, máximo 10 diapositivas. Máximo, no perderos con el PowerPoint y con las diapositivas. Luego vamos a ver dos presentaciones muy breves, muy breves, y veréis qué impacto tienen. En mi caso, pues voy a hablar tres horas con vosotros, así que no puede ser muy breve. Luego buscar siempre, a ver, buscar siempre mensajes cortos y imágenes. ¿Por qué? Porque, como os he comentado, perdemos rápidamente el hilo, el interés. Entonces, además, las imágenes, es más fácil retener una imagen que retener una palafada, ¿verdad? Entonces, las imágenes que yo pongo tienen que estar coherentes con lo que yo estoy explicando. Eso es importante. Y es mucho más fácil y más rápido, más dinámico que utilicéis las imágenes, la tipografía grande y breve. Ensayar, si tenéis PowerPoint y vais a hacer una presentación breve, ensayar con el PowerPoint para estar seguros de que si son 10 diapositivas son 10, si son 5 son 5, pero que luego ni os sobren ni os falten. Bueno, es mejor que os sobre. El esquema, tenerlo claro y la chuleta. No tener miedo de la chuleta, fijaros. Llevar una chuleta, esta es una rueda de prensa, ¿vale? Es decir, no tener miedo de llevar vuestro mensaje, por ejemplo, en la palma de la mano o en una pequeña ficha, no pasa nada. No quiero que escribáis todo lo que tenéis que memorizar, quiero que escribáis solamente el titular. Ese titular del que estamos hablando, ese mensaje, quiero que lo tengáis muy claro. Y eso tiene que ser, digamos, vuestro apoyo para que os dé seguridad para todo el desarrollo. No cambiéis, no improviséis, ¿de acuerdo? No es el momento de cambiar. Es decir, lo que hayáis ensayado y hayáis preparado es lo que tenéis que hacer. Pensar que estáis mejor preparados que el auditorio en el sentido de que, bueno, os vamos a escuchar, vais a hacer una presentación, pero bueno, la gente que os va a escuchar, pues seguramente mucha gente nos habla de ingeniería o de alimentación. Es decir, vosotros estáis preparados, sabéis del contenido. Entonces, eso os tiene que dar seguridad. Actitud positiva. Estamos hablando de la actitud positiva desde el principio. Fijaros que vuestra actitud va a hacer que os escuchen o que simplemente pasen de vosotros o hagan un gesto o ni siquiera eso. Sonreír. No tener miedo a sonreír. No reíros constantemente. El otro día estaba en una conferencia y yo estaba a punto de levantarme y decirle, mira, no. A ver, cuidado con la sonrisa. Sonreír, pero tampoco... ¿Vale? Llegar pronto. Llegar pronto porque las prisas son igual a nervios. A mí se me ha olvidado hoy el mando. He llegado un poquito más tarde por el mando y bueno. A ver, ese tipo de cosas te ponen nervioso. Luego ya cuando estás, pero intentar llegar con tiempo y comprobar que todo vuestro material lo tenéis y afianzaros al atril, bueno, vosotros no vais a hablar en un atril, pero si estáis sentados o intentar, en vuestro caso no vais a estar en un atril, pero bueno, sí que afianzaros con los pies en el suelo, relajaros, luego haremos alguna técnica de relajación, que es lo más importante para relajarse, para hablar en público, ¿de acuerdo? Y nada, y la exposición. Si tenéis que dar notas, dadlas al final. Y además decir, no hace falta que toméis notas porque os las voy a dar al final. No tratar a la audiencia como un amigo, es decir, mantenemos la distancia, que siempre habrá tiempo para hablar con los demás, no tener miedo a los silencios. Además, luego lo veremos, podemos estar hasta máximo 7 segundos sin hablar, que no pasa absolutamente nada. Si os ponéis nerviosos y tenéis que hacer un silencio, o si os ha olvidado algo, no tenéis ningún miedo, lo paráis y ya está. Y después, refuerzo positivo, lo que más os va a ayudar a vender vuestro producto es hablar de ello constantemente, ensayar, cuando más ensayéis, cuando más situaciones, en cuantas más situaciones os encontréis que tengáis que hablar de vuestro producto, más fácil luego será, ¿vale? Entonces, cuando lo hagáis y lo hagáis bien, pues refuerzo positivo, pues os vais de compras o tomar una copa o lo que queráis, ¿vale? Pero siempre ese refuerzo hacia vosotros mismos, siempre buscando esa actitud positiva y sobre todo cree en lo que dices. Controla el tiempo, tu objetivo, tu público, tu entorno. Bueno, recordad que los tres primeros minutos son claves en la exposición y que de lo que decimos, un 7% solamente se queda en la mente, corresponde a las palabras, 38% corresponde a la voz. El tono es muy importante, no sé a quién le he comentado antes, creo que a ti. Levanta el tono. Y el 55% es el lenguaje corporal. Luego vamos a ver también ejemplos de comunicación no verbal, nuestro gesto, cómo estamos sentados, cómo... Todo eso dice mucho, así que sepáis que sé todo lo que estáis diciendo. Bueno, hitos del orador. Vuestra imagen, aunque os he comentado lo de la imagen, siempre tiene que ser coherente, es decir, tenéis que sentiros a gusto, pero también tenéis que pensar en los demás. Los gestos faciales es lo que más se valora en la comunicación no verbal, lo que llamamos el camafeo, la parte de la cara, el cuello, ¿de acuerdo? Es la parte que más tenéis que cuidar. Cuidado con las muletillas, aquí a lo mejor luego os escucho alguno hablar, no os voy a escuchar a todos, pero seguramente si hacéis prácticas, daros cuenta de si tenéis algún tipo de muletilla, intentar evitarlas en lo posible. Si tenéis muletillas, si las tenéis localizadas, pues el truco ideal es hacer un silencio, hago un silencio y sigo hablando, y poco a poco os la sigáis quitando. De todas maneras, todos tenemos alguna muletilla. Y bueno, de esta parte, pues ya hemos terminado, sobre todo, ser vosotros mismos, adaptaros a vuestro entorno, controlaros, seguir y mejorar. Y cuando volvamos, vamos a hablar de las barreras de la comunicación, cómo controlo los miedos, el miedo cénico, y te voy a hablar en público, ¿vale? Cuando terminemos, vamos a ver un par de presentaciones que os he hecho para un poco que veáis distintos estilos. Vamos a hablar de lo del miedo, que supongo que todos tenéis esa barrera del miedo cénico, para ver algún pequeño truco. Y sí que me gustaría que nos diera tiempo a que con esa estructura que yo os he explicado esta tarde, hicierais por grupos una pequeña, una muy pequeña composición de vuestro proyecto para hacer un pre-calentamiento, un pre-entrenamiento, ¿vale? A ver si nos da tiempo y podemos ver alguna de vuestras presentaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, de los proyectos que hay aquí, ¿quiénes vais a presentar vuestro proyecto a inversores? ¿Cuál es vuestra idea, inversores? ¿Solamente vosotros, para después venderlo? A ver, vamos a hacer una presentación, la semana que viene tenéis la presentación con la universidad, ¿vale? Pero vuestros proyectos, ¿quiénes después vais a buscar posibles inversores? ¿Tú? ¿Quién más? ¿Por aquí nadie más? No, no busquéis inversores. ¿Busquéis clientes directamente? ¿Vais a clientes directamente? ¿Todos? ¿Sí? ¿Tú hay inversores también? ¿Tres personas a inversores y los demás clientes? ¿Sí? Bueno, vale. Bueno, esta presentación es muy breve, es para que os hagáis un poco una idea tanto de estilo como de, bueno, de todas maneras, sí que es importante que sea inversores o sea clientes qué preguntas tengo que responder o qué es lo que la gente espera saber de nosotros. Bueno, no hace falta que os lo lea yo, lo podéis leer vosotros, ¿no? Tenéis que explicar las cosas de una manera muy llana que os pueda entender cualquiera, eso es básico, sobre todo si no sabéis a qué tipo de personas os vais a dirigir, cuando no conozcáis vuestro nivel de audiencia y siempre a lo más llano posible, ¿vale? En caso de inversores, ¿pretendes que ponga mi dinero en tu idea? Vale, pues entonces quiero saber lo siguiente. O en caso de clientes, si queréis captar clientes, ¿quieres que te compre? Vale, quiero saber, ¿quién eres, no? ¿Cómo nace? Bueno, esto sería en el caso de los inversores. ¿Cómo nace la idea? Esto es lo primero que nos van a preguntar. ¿Por qué esa idea? ¿Cómo nace? ¿De dónde sales tú? Cuéntame quién eres. Esto sí que sirve tanto para clientes como para inversores. Es decir, lo primero es porque hay muchas ideas, ¿por qué la tuya es la buena? Y en el caso de los clientes, bueno, pues cuéntame qué tiene tu producto que no tengan los demás. ¿Por qué tengo que apostar por ti? ¿Para qué sirve tu idea? Un poco era lo que os estaba comentando algo antes. Lo que ofrezcamos tiene que ser algo o que el otro necesite o que al otro le llame mucho la atención. Sobre todo funcionamos por necesidades. Entonces, buscar cuál es la necesidad de vuestro público. Y una vez tengáis identificado cuál es vuestro público, dirigiros a él, si no vais a perder tiempo y esfuerzos. ¿Qué problemas resuelve? ¿Qué hace de nuevo? ¿Vale? Es decir, voy a hacer ahora un proyecto sobre ingeniería para agrupar tal. Vale, pero ¿qué me ofreces más? Busca la innovación. De acuerdo, ese es el proyecto. Pero búscame innovación, búscame ventajas, convénceme. Ahí es donde tenéis que hacer más hincapié. Aparte, por supuesto, de que en el caso de, como os ha comentado Javier, es que voy saltando de un proyecto a otro, disculpadme. A ver, en el caso de Javier, que sabemos qué es lo que espera nuestro público de nosotros, sí que tenemos que hacer hincapié en esos contenidos. ¿Vale? Pero independientemente de eso, tenéis que tener en cuenta lo que os estoy comentando. ¿Cómo piensas hacerlo? Vale, tienes un proyecto. ¿Cómo piensas desarrollarlo? Cuéntamelo a grandes rasgos, pero acordaros siempre de que sean argumentos claros, concisos y breves. En el caso de mis clientes, esto te sirve para esto, esto y esto. Breve, claro, conciso. Identificando antes quién es nuestro público, porque lo que puede servir para él no puede servir para Domingo o puede servir para Ángel o puede servir. ¿De acuerdo? Identificar siempre primero a quién nos vamos a dirigir. En el caso de inversores, es muy importante que defináis desde el primer momento el modelo de negocio. Y una vez lo tengáis definido y descrito, entonces ya paséis al detalle. Y luego hacemos un planning, es decir, ¿de acuerdo? Estos son mis objetivos, pero ¿cuándo y cómo vas a lograrlo? No me vendas la moto. Hazme un plan que sea medible en el tiempo. Pues de tal fecha, de enero a marzo, voy a desarrollar el prototipo. De marzo a tal, voy a hacer una investigación, voy a hacer un estudio de mercado. Explícame por fases. Hazme un plan de negocio, hazme un plan de comunicación, hazme un plan comercial. ¿De acuerdo? Tanto para inversores, en el caso de clientes, bueno, pues no entraría a esta parte, pero bueno. Canales de venta. Vale, de acuerdo. Tu proyecto es estupendo, me interesa. Pero ahora hay que ponerlo en marcha. ¿Qué canales de venta vas a desarrollar? En el caso de búsqueda de clientes, ¿qué canales de venta tengo que utilizar para localizar a mis clientes? Una forma de abrir canales de venta es buscar productos que sean complementarios al nuestro. Si yo, por ejemplo, trabajo con alguien, empiezo, estoy abriendo un canal de venta, empiezo en un negocio que a lo mejor es complementario a uno que tiene otra, un amigo, un conocido, alguien que ya tiene un canal de distribución abierto, si mi producto es complementario, seguramente podré utilizar ese canal también. Es decir, buscar siempre, sobre todo cuando empecéis en los canales de venta, buscar siempre canales complementarios. Eso os va a ayudar mucho para abrir camino. El análisis de la competencia. Esto es básico para nuestro modelo de negocio en el caso de la presentación a inversores y es básico también para nosotros cuando vayamos a vender a clientes. Tener localizada nuestra competencia, quién es. En el caso de inversores, quién es nuestra competencia, lo tenemos que tener muy claro en nuestro planning, en nuestro business plan. Y en el caso de que vayamos a captar clientes, también tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros competidores. No pongáis excusas para vender, tanto a los inversores como a vosotros mismos. Y sobre todo, pues intentar no competir con productos que ya están o en canales que ya están demasiado explotados. Los riesgos. Los riesgos es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta, tanto para nosotros mismos, para el análisis previo que tenemos que hacer, como luego cara a los demás. Son preguntas que tenemos que responder. A ver, mi modelo de negocio requiere una gran inversión. Se centra más en el conocimiento, se centra más en otro tipo de inversiones. Los factores críticos de éxito. ¿Qué necesito para que mi proyecto triunfe? Es algo que tengo que tener en cuenta. ¿Qué es imprescindible? Es decir, para que este proyecto salga para adelante, ¿qué necesito? Tanto para los que vayáis dirigidos a inversores, como para vosotros mismos, para que cuando os vayáis a dirigir a vuestro público acertéis. O tengáis respuesta cuando vuestros clientes os pregunten, bueno, pero este modelo, si no está en el mercado, si es nuevo o tal, ¿qué inconvenientes? Es decir, adelantaros siempre a los posibles inconvenientes que os puedan ir surgiendo. Y luego hacer una secuencia de los hechos, de todo lo que vayáis a hacer. Es decir, hacer como una especie de dietario. En el caso de los inversores, el inversor va a querer saber el por qué, por qué este negocio, por qué tengo que invertir, cuáles son los factores críticos, cuál es la competencia. Y luego, vale, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a plasmar y hacer realidad? Con ese calendario que os estaba comentando. Es importante tener tanto un plan de comunicación como un plan de ventas, ¿de acuerdo? Son en igual medida importantes. Luego, si tenéis que hacer un business plan, pues muchas veces nos perdemos en el detalle, suponiendo que vamos a vender, que no vamos a vender, y al final se convierten en montones y montones de páginas. Entonces, lo más práctico es que os vayáis contestando estas preguntas, no solamente para el inversor o para el cliente, sino también para vosotros mismos para saber si el proyecto merece la pena o no. Porque la idea puede ser muy buena, pero a lo mejor resulta que no he investigado suficiente el mercado, o que no es viable económicamente, no es rentable, ¿de acuerdo? Entonces, buscar siempre, si un canal de venta, si por ejemplo en un canal de venta veis que es demasiado difícil, buscar si tenéis familiares o conocidos o personas con las que ir empujando de ese calor. Porque los inversores, sobre todo, en estos momentos, a pesar de que en Estados Unidos, por ejemplo, las startups suponen el 11% del empleo durante este año, han supuesto el 11% del empleo, imaginaos el tirón que tienen. Aquí en España, un inversor, si realmente no ve que el producto está ya en marcha y está funcionando, es difícil que entre. Entonces, haceros esas preguntas no solamente para ellos, sino también para vosotros. Y luego, resumir mucho, resumir mucho con esa estructura de la que hemos hablado, porque la semana que viene vais a tener cinco minutos, a lo mejor resulta que en un momento dado tenéis una oportunidad y solo tenéis un minuto o tres minutos, tenéis que tener muy claro qué es lo que queréis y muy estructurado. Bueno, este es otro tipo de presentación. Además, es casi como un vídeo. ¿Quieres transmitir seriedad, usa estilos, serios, colores serios, tipos de letras serios? Es decir, depende de lo que queramos transmitir, tenemos que utilizar, por favor, chicos, un tipo de presentación u otra. Tú eliges qué quieres presentar. Si, por ejemplo, voy a presentar, mi público son niños o mi público es, a lo mejor vendo pasteles o vendo, no sé, algo más, bueno, pues tengo que adaptarme. Es decir, lo formal no es siempre la norma general, depende de lo que yo vaya a vender. Mi imagen tiene que ser un reflejo de mi mensaje. ¿Crees que alguien te va a prestar atención teniendo que leer todo esto en la pantalla? Imaginaros. ¿No, verdad? Es mucho más fácil así. ¿No? Bueno, lo que os quiero demostrar con esto, lo que quiero que veáis es que una imagen queda mucho más asentada en nuestra cabeza y mucho más rápida que una para que lo que podamos leer. Entonces, intentar siempre utilizar, no en el caso, por supuesto, hay enunciados, pero no lo podéis hacer, son gráficos, son gráficos, pero bueno, en la medida de lo posible, utilizar el menos texto posible, mensajes muy claros, muy cortos, por eso también este ejercicio, es decir, me hago una estructura y me contesto, porque tengo que estar acostumbrado a que en cualquier momento hacer mi presentación de una manera breve, de una manera concisa, que los puntos, aunque tengan su orden lógico en un momento dado, pueda adaptarlos al público que en ese momento me está escuchando. ¿Vale? Eso sí, hay que echarle imaginación. Solamente tenemos que respondernos a una pregunta para hacer buenos powerscores. ¿Para qué? Es un poco lo que estaba comentando con algunos de vosotros. Cada vez que elijas un color, piensa por qué eliges ese color. Cada vez que eliges una animación, piensa por qué, piensa siempre en tu público. ¿Por qué elijos esa animación? Cada vez que elijas un fondo, piensa que quieres transmitir con ese fondo. Cuando elijas una foto, piensa que lo que tú estás diciendo tiene que ser coherente con la imagen. Acordaros que la comunicación no verbal, que la imagen tiene un peso muy fuerte sobre el mensaje, ¿no ves? Por eso utilizamos tanto las imágenes en las presentaciones. Cada vez que elijas un tipo de letra, piensa también por qué lo eliges. Es que tienes lo mismo decir una real que una letra más informal. Es decir, pensad siempre en vuestra audiencia, siempre en el contexto, siempre en el mensaje. Y a partir de ahí, cuando vayáis contestando estas frases, os saldrá el powerpoint que realmente cada uno tiene en la cabeza. No hay un powerpoint para todos, sino que responde siempre a un para qué. Bueno, esta ya está terminada. Quiero que veáis... Os voy a poner un pequeño vídeo de Steve Jobs de cómo hacer una presentación en solamente un minuto. Y vais a ver un resumen. Aquí se resume todo lo que hemos hablado durante esta tarde. Vais a ver desde su imagen, cómo se mueve, cómo va estructurando las diferentes partes del proyecto. Y él aquí está presentando un producto. Bien. Quiero que ha visto este Steve Jobs de Keynote va a decir que él es uno de los más extraordinarios speakers en Corporate America. ¿Quién hace el mejor trabajo en el mundo? Cuando los presentes simplemente convey información, Jobs inspires. I'm Kurt Bigel, and today I'll walk you through several key techniques that Steve Jobs uses to electrify his audience. They're elements you can adopt in your very next presentation. Welcome to Macworld 2008. We've got some great stuff for you. There's clearly something in the air today. With those words, Jobs opened Macworld 2008, setting the theme for his presentation and hinting at the major announcement of the day, the launch of the ultra-thin MacBook Air. Whether it's a new notebook or the iPhone, Jobs unveils a single headline that sets the theme. Today, Apple is going to reinvent the phone. Once you identify a theme, make sure it's clear and consistent throughout the presentation. Think of a staff meeting as a presentation. So let's say you're a sales manager introducing a new software tool to help your team generate track and share sales leads. You might pick up your meeting this way. Good morning. Thanks for coming. I thought you'd be really excited about this. Today, we make it easier for you to make your quote out. That's the headline. Easier to make quota. It's memorable, and it sets the direction for the rest of your meeting. It gives your audience a reason to listen. So I've got four things I'd like to talk about with you today. Let's get started. Steve Jobs always provides an outline for his presentation and then verbally opens and closes each section with a clear transition in between. Here's an example. So that's Time Capsule, a perfect companion to Leopard, and that's the first thing I wanted to share with you this morning. The point is, make it easy for your listeners to follow your story. Your outline will serve as guideposts along the way. You'll also notice that during his presentations, Jobs uses words like extraordinary, amazing, and cool. He is passionate, enthusiastic, and it shows. Incredible, unbelievable, amazing, awesome, extraordinary year for Apple. You know, your audience wants to be loud, not put to sleep. Too many people fall into this presentation mode. It's stiff. It's formal. It lacks pizzazz. We, your listeners, are giving you permission to have fun and to be excited about your company, your product, or your service. If you're not passionate about it, we're not going to be. Remember, Jobs isn't selling hardware. He's selling an experience. If you offer numbers and statistics, make them mean. We have sold 4 million iPhones to date. To provide 4 million by 200 days, that's 20,000 iPhones every day on average. Numbers don't mean much unless they're placed in context. Managers, connect the dots for your listeners. Recently, I worked with a company that launched a 12 gigabyte memory card. 12 gigabytes! That number doesn't mean much to most people. Someone put it into context. We said that's enough memory to listen to your music while traveling to the moon and back. Now, 12 gigs means something to me. Make numbers meaningful. One of the most effective elements of a Steve Jobs presentation is that they are easy on the eyes. His presentations are visual and simple. While most speakers fill their slides with mind-numbing data and text and charts, Jobs does just the opposite. He uses very little text and usually one, maybe two images per slide. You see, you'll want to paint a picture for your audience without overwhelming them. Inspiring presentations are short on bullet points and big on visuals. If you really want your presentation to pop, treat it like a show with ends and clothes, themes, and transitions. Jobs includes video clips, demonstrations, and guests. He also has a knack for dramatic flair that's very effective. For example, when introducing the MacBook Air, Jobs drew cheers by opening a vanilla inter-office envelope and holding the laptop out for everyone to see. This is the new MacBook Air. You can get a feel for how thin it is. Let us know in one memorable moment of your presentation. Identify it ahead of time. Let them build up to it. A little help from our friends, everything will work today. And finally, rehearse, rehearse, and rehearse a little more. Let me show you how easy that is now. Steve Jobs makes it look easy because he spends hours rehearsing. He cannot pull off an intricate presentation, video clips, demonstrations, and outside speakers without practice. The result, a presentation that is perfectly synchronized and looks, yes, effortless. Now, the average business person does not have the resources to create a Steve Jobs extravaganza. But you do have time to rehearse. The greatest presenters do it, and so should you. Oh, and one more thing. At the end of most presentations, Jobs adds to the drama by saying, And one more thing. One last thing. He then adds a new product or a feature, sometimes just introduces a band. This not only heightens the excitement, it also leaves your audience feeling they've been given an added bonus. The point is, Steve Jobs approaches each presentation as an event, a production with a strong opening, product demonstrations in the middle, and a strong conclusion, and, yes, even an encore, that one more thing. I wish you a gasoline presentation. Thank you very much. Thank you very much. tiempo a ver la parte de comunicación verbal y no verbal, pero sí que, bueno, la no verbal que a lo mejor si podemos, os pongo antes a unas diapositivas para que os hagáis una idea. Pero una parte muy importante de la comunicación no verbal que quiero que tengáis en cuenta es la voz, ¿vale? Creo que levantéis el tono de voz, que lo cuidéis, que levantéis el tono de voz, porque muchas veces las presentaciones se pierden porque las personas utilizamos una voz demasiado baja, demasiado alta, tiene una influencia muy importante en el mensaje. Y luego con la voz lo que hacemos es que cuando queremos poner énfasis en un mensaje, le damos ese énfasis y despertamos a nuestro audiente de alguna manera. Intentad no tener un tono monocorde porque vais a abudir al audiente. Entonces, intentad trabajar la parte de la voz sobre todo. Bueno, nos habíamos quedado antes del descanso en la parte del miedo orcénico, ¿no? Que es una de las partes más importantes dentro de las laberas de comunicación. Porque realmente, bueno, pues ponerse delante de una audiencia y tener que presentar un proyecto y defenderlo, pues hay que estar muy seguro, hay que creérselo mucho. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Es natural o no es natural? ¿Qué pensáis? ¿Que tener miedo orcénico es natural? ¿Que no? ¿Que es bueno? ¿Es malo? ¿Es natural? ¿Sí? ¿Tú no? ¿O es que? ¿Tienes que hacer? ¿Sí? ¿Lo sentís todos? Aquí, bueno, yo sé, tengo ya uno localizado que dice que sí, que tiene mucho miedo orcénico. ¿Qué te pasa? ¿Tiendas? ¿Nervioso? Bueno. A ver, si te sientes inseguro, si se te queda la mente en blanco, tienes nervios, palpitaciones, ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues realmente no pasa nada, no asustarlo. Eso es, la adrenalina se nos acelera porque estamos ante una situación desconocida, una situación que no conocemos, que es un normal. ¿Vale? Entonces, tomarlo primero como algo natural porque todo el mundo tiene ese primer nerviosismo, ese primer miedo orcénico. ¿Se nos puede acceder el metabolismo o simplemente nos podemos quedar en blanco? Si somos conscientes de esto, si somos conscientes de que es algo natural y nos programamos o de que es algo natural, lo vamos a aceptar por lo cual es una parte también importante para superarlo. ¿Pero a qué tenemos miedo? Bueno, pues tenemos miedo al fracaso, al ridículo, a no llegar a las expectativas que nos habíamos puesto nosotros o para otros, ¿no? O a evidencias, a recordar evidencias que han sido desagradables que sepáis. Bueno, pues que sepáis que el 95% de la población tiene miedo escénico. Incluso sabemos todos en investigaciones que hay más miedo escénico que a los reptiles, por ejemplo. Se hizo una investigación sobre ese tema. Bueno, el 80% tiene timidez o miedo al ridículo, el 70% de ansiedad y durante los 180 primeros segundos, es decir, durante los 3 primeros segundos, primeros minutos, es donde todas esas sensaciones se acumulan pareciendo que no van a acabar nunca, ¿no? A los 2 minutos empiezan a desnudir. Por eso es tan importante que os preparéis las primeras frases muy bien. Por eso es muy importante que tengáis vuestros mensajes segmentados, porque si se os olvida uno, podéis echar mano de otro. Por eso es muy importante que tengáis siempre esas frases, esas citas, esa documentación previa. Si os quedáis en blanco no pasa nada, tengáis mano de alguno de los temas que hayáis tratado o visto, o de alguna evidencia vuestra enseña. Lo importante es prepararnos y entrenarnos. ¿Cómo lo hacemos de los medios? Bueno, pues manejando muy bien nuestro tema, conociendo muy bien a nuestro público, ensayando mucho, teniendo claro el objetivo del principio al final. Esto es algo que ya hemos visto. Los medios auxiliares también nos van a ayudar, pero el PowerPoint solamente es un apoyo, no puede ser el todo. ¿Vale? El acuerdo y luego al principio pausaros y relajaros. La preparación, fijaros en el vídeo de Steve Jobs, lo que más tiene es preparación y ensayar, ensayar, pero es que la preparación es lo que os va a dar confianza, os va a hacer que controle y la situación os va a dar seguridad y la seguridad es lo que da la credibilidad. Entonces, nuestra búsqueda tiene que ser siempre esa seguridad para conseguir que nuestro mensaje sea creíble y de esa manera convencer. Si nosotros no estamos seguros, se nos tiembla la voz. Si nos quedamos en blanco, si nos quedamos a medias. Intentar, tenéis que controlar todas esas sensaciones. Bueno, escuchadme. Lo importante es que los conceptos los hayáis captado, los conceptos de lo que hemos hablado, que sepáis qué es lo que tenéis que tener en cuenta. Entonces, yo lo que quiero es que hagáis de lo que yo os he explicado, una secuencia de lo que os he explicado y al lado pongáis con breves palabras, vamos, por ejemplo, ¿cómo voy a vender mi tienda? Bueno, pues la voy a hacer así, 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 en tres palabras, no quiero más, pero lo que sí que quiero es que vosotros tengáis esa estructura mental que yo os he explicado en la cabeza. ¿De acuerdo? Venga, cinco minutos. Si me necesitáis o no lo tenéis claro, yo me acerco, no hay problema. Chicos, ¿lo tenéis claro? Sí, yo creo que más o menos lo tenéis. Vale, venga. ¿Cómo vais por aquí? Pensando, hablando. ¿Sí? Bueno, simplemente coger los puntos que yo os he puesto y al lado vais contestándolos. ¿Vale? Simplemente, solo quiero que hagáis eso. Es una manera también de vosotros hacer un ejercicio de si realmente tenéis todo claro dentro de vuestro negocio. ¿Vale? ¿Lo tienes claro? Sí, vale, pues lo apunta genial. ¿Papel, bolín? Pues... Sí, ellos deben de tener. ¿Vosotros cómo vais, chicos? ¿Dudas? Venga, decidme. ¿Qué dudas tenéis? ¿Todos una duda? No, tenemos un proyecto, lo único que no nos hemos puesto a pensar en el juego de joyas, en cómo estar bien. Mira, a ver, muy fácil, pon un ajo en blanco. Tenéis que definir, lo primero, cuál es el objetivo. ¿Por qué ponéis en marcha este proyecto? Describirlo. Tenéis que hacer una descripción de vuestro proyecto. ¿Cuál es vuestro objetivo? Y una descripción muy breve. Pero todo esto quiero que lo hagáis de manera muy breve. Porque el ejercicio consiste... No, ahora luego lo contestáis vosotros. Entonces lo tiene clarísimo. Vale, la descripción. A ver, ¿por qué ponéis esto en marcha? ¿Quiénes sois? Vosotros vais a inversores, ¿no? Sí. Vale. Pero vamos, vamos a hacer un poco de autofinanciación, pero esto va a dirigir fundamentales y no basta. Factores de riesgo. Competencia. Factores críticos para el éxito del proyecto. Secuencia o planificación, es decir, lo que vayáis a realizar. Y dentro de las secuencias tenéis que tener en cuenta plan de comunicación y plan de ventas. Sí. Y organización, es decir, bueno, ¿quiénes somos? Puedes ponerlo en organización también. Puede ser un súbdito de esto. Pero la organización es un organigrama del tipo de la empresa que vamos a hacer o...? Sí. Aquí quienes somos, quienes somos. De este público, y entonces acá, brevemente. ¿No? Sí. Ya. Y luego aquí el organigrama. A ver, la idea es, esta estructura... Es que yo he hecho presentaciones de inversores, por eso lo comento. Y más de lo ideal para inversores es no pasarse de las siete, nueve diapositivas máximo, y luego contestaros a esas preguntas, porque ellos os van a decir, vale, pero porque una cosa importante, ¿qué es lo que lleváis hecho? Y si habéis hecho inversión, siempre van a creer más en vosotros que si no habéis hecho ningún tipo de inversión, ¿de acuerdo? Una presentación muy estructurada, muy limpia y dejar, depende de a quién vaya dirigida, pues qué tipo de clientes tengáis, pero con estos puntos, que os podéis enumerar y os podéis contestar, pero nada, con una frase, no sé cómo te llamas, Luis, con una frase, contestar con una frase solamente, y a partir de ahí, ¿tenéis miedo cénico? Tú sí, ¿verdad? Yo, el mayor miedo que pasaba era cuando mi padre se entregaba la cartilla de notas. Entonces no tienes, me parece que no. Bueno, pero con esta estructura vosotros no os vais a perder, porque esto es lo que siempre preguntan los inversores, a partir de ahí ya los datos estadísticos, todo lo que lleva alrededor del proyecto ya es cosa vuestra. Lo único, bueno, que tenemos yo todavía, es la competencia, es el fundamento. Está aquí puesta, ¿no? Sí, 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 la competencia. Tenéis que hacer un análisis bueno del mercado y buscar un nicho, es decir, no podéis decirle nunca a un inversor, no, es que esto no hay nada, no hay nada como esto. No, no, sí, lo tenemos claro porque además... Lo que tenéis es que busca la diferenciación, pero, sí hay, hay, pero busca la diferenciación. Sí, no, no, eso lo tenemos muy claro y las haremos como les de ahí, pues no hay apuntado que una de las diferenciaciones que vamos a ver con respecto a los otros productos que vienen al mercado, entonces ya hice producto y esto se me va a quedar. Claro, lo que yo os he dicho, que uséis siempre... Sí, estamos... Después, por ejemplo, cuando te refieres, por ejemplo, a lo de las experiencias... Permítame, es que tengo aquí yo mi parión, disculpa. ¿A qué? ¿Cuándo me refiero a qué? Sí, sí, has comentado, por ejemplo, lo de los canales complementarios o productos complementarios. Sí, por ejemplo, tú imagínate que te dedicas al calzado, ¿vale? Y empiezas una red de ventas y tienes un amigo que está vendiendo bolsos o marotinería hace ya 10 años. Su canal de distribución puede servirte a ti también porque es un producto complementario, porque los zapatos van con los bolsos, imagínate. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, si tú te dedicas a fabricar una pieza concreta de algo, tienes que buscar algo que sea complementario a lo tuyo. Sí. Vale. Sí, ya empecé. Yo es que tengo un todo, pero hay que desarrollarlo y hay que presentárselo muy bien, porque uno es Grupo Sido. O sea, ¿sabes quién es? Grupo Sido es uno de los grupos de alimentación que hay. Ah, me suena, me suena, pero no sé, no sé si me suena por eso o por qué. Por ejemplo, las galletas, por ejemplo, la senda, ¿no? Sí. Las galletas de la senda, las hacen la música. Y otro, y otro, y otro... Ay, creía que había pensado. No, no, y otro es al campo. Voy buscando la mesa un pasante. Y otro es al campo. Pues si los conoces, tenéis que tirar de ahí. O sea, los conozco. Tengo, bueno, de toda manera, pasapare. Es que aquí nos falta el cerebro, en realidad, de la idea. Es que es el monitor. Y entonces está, en el mes de julio, está hasta aquí. Claro, ahora están a tope. Entonces, que él, sí que, porque esto es una idea que el hombre este ya la tenía madurada. Así que, él lo tiene madurado. Y en ese aspecto, está ya, vamos a cerrar, nosotros tenemos, porque nos ha ganado. Por decirlo de algún modo. Os ha arrastrado. Ya. Os ha arrastrado, nos ha presentado, y como cada uno estamos moviendo profesionalmente en determinados sectores, que no están muy evoluentes, pues esto es una oportunidad. Esto es una oportunidad de hacernos de oro. Pues, si tú crees así, en eso, lo mejor. Sí, ma, yo ya tuve en el país hace muchos años, y tú, se hacía de ver un procedimiento de familia. Familia no me refiero a que era pequeño, sino que, por desgracia, los otros éramos familia. Eso fue lo peor, porque al final terminamos los contados, nos acuchillamos los otros, y ni la empresa subió. Ya. Y no quiero repetirlo. No, mejor que... Pero si has sido empresario y crees en el proyecto, lo vas a sacar seguro. Pero... Que sí creo. Mira, me estoy erizando de pensarlo. Pero tener en cuenta esto, porque he estado hace poco, además, con inversores en Madrid, estos compañeros que estaban postando bolas hasta el TAP, y, vamos, esto es fundamental. Y luego, ¿cómo se lo vendas? ¿Cómo se lo vendas? ¿Cómo se lo vendas, debes? Tenéis que creer mucho en lo que vais a vender, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Y tenéis que transmitirlo. No tener miedo de ser demasiado efusivos, al contrario. Bueno, yo soy técnico. Sí que hay, es decir, sí que tienes que tener mucho, pero sí que hay, sí que hay con respecto a la... Además, no son buenos para la salud. Hay mucha gente... Yo soy intolerante, ¿eh? A la lactosa. A la lactosa. Yo soy, vamos, me pongo malísimo. Eso es una de las ventajas que... Hay mucha gente intolerante. Mucha. Eso te lo digo. Y entonces, eso es una de las cosas. Es que nosotros no vamos a tomar lactose. Mejor. No lactose ni cereal. Y ahí es donde tenemos nuestra ventaja. Es que eso es lo que engorda, lo que más es muy... Pues aprovechar las desventajas de los lactos y cereales para convertirlo en una oportunidad para vosotros. Es decir, darle la vuelta a todo lo que podáis. Qué bien. Sí. A ver. No sabemos cómo enfocarlo. Si cara a un cliente... Vosotros vais a clientes, ¿no? No va a clientes, pero en cuanto al concurso y todo esto hay que aplicarse a la universidad. Claro. Claro. ¿Cómo como inversores? Es que no lo sé. ¿Cómo vais a la universidad? A la universidad. Me imagino que vais como inversores porque vais a por un premio. Claro. Vale. Pues entonces, lo primero que tenéis que tener claro es el objetivo. Lo que queréis conseguir con la presentación. ¿Vale? Si es convencer para el premio, pues eso lo tenéis que tener claro vosotros. Tenéis que hacer una descripción de vuestro producto. Apúntatelo. Hazte una lista. Hazte un check-in y luego vais contestando vosotros. Pon descripción. Una descripción breve de vuestro producto. Eso sería lo primero. ¿Como empresa o como producto que ofrecéis? El producto que ofrecéis. Luego tenéis que hacer una descripción vuestra de quiénes sois. Perdón. Primero sería quiénes sois y después la descripción del producto. Disculpa. Luego tenéis que describir por qué habéis elegido ese proyecto. Por qué queréis poner en marcha ese proyecto. ¿De acuerdo? ¿De dónde surge y todo eso? Sí. ¿Entraría ahí? Entraría ahí. Es que esa es la pregunta que nos lanza el proyecto. Claro. Claro. Es que... Entonces, ¿por qué tienen que invertir en vosotros y no en otros? Es decir, ventajas de vuestro producto. No es referente. O sea, referente a cualquier... Referente a gente... ¿O cualquier otro tipo de proyecto? No, o un proyecto que esté dentro de vuestro mercado. Es decir, vosotros centrar siempre a vuestro mercado, a vuestro proyecto. Luego tenéis que hacer un análisis de la competencia. Apúntatelo. Tenéis que ver también cuáles son los factores críticos de éxito. Es decir, ¿qué necesita vuestro proyecto para tener éxito? Necesita mucha inversión, necesita un análisis optimista. No sé, lo que necesitéis. Es decir, oye, para que nuestro proyecto se ponga en marcha, necesitamos pasta. Necesitamos también. Necesitamos personal. Lo que necesitéis. Y luego tenéis que hacer... ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo vais a poner en marcha? Es decir, un plan. Un plan de trabajo. ¿Cuál es vuestro plan de trabajo? ¿Cómo usan los recursos y en qué tiempo? Exacto. Y además, por fecha. Es decir, de enero a tal, vamos a hacer tal. De septiembre a octubre vamos a hacer esto. Si podéis hacer como unas tablas, como con Excel o algo, no sé, como unas tablitas para que se vea exactamente... ¿Sabéis lo que os digo? Que no sé cómo se llama. Es un osito, ¿no? Sí. ¿Vale? Y luego unas conclusiones. Donde tenéis que animar a la acción. Es decir, donde tenéis que poner otra vez a hablar de vuestras ventajas del proyecto. Tenéis que tener en cuenta todo lo que os ha dicho Javier, porque Javier van a tener muy en cuenta si es innovador, si es innovador, si es no sé qué. Entonces, como ya lo sabéis, eso lo tenéis que hacer referencia en la descripción. Utilizar que lo sabéis para hacerlo desde el principio. Porque de esa manera, como es el inicio, engancharéis con el público. ¿Vale? Entonces, seguir ese esquema y con eso... Pero tenéis que contestaros de una manera muy breve para que cuando la gente os pregunte, enseguida sepáis contestar. Y sobre todo, porque tienen que apostar por vuestro producto y no por otro. ¿Vale? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, bueno, está escuchando, ¿eh? ¿Ah, sí? Lo que estaba diciendo. Vale. Nada, todo bien. Lo único que el día de la... ¿Esto sería para de cara a la presentación o es una presentación general? Bueno, es general. Te puede servir para la presentación, para el día de la presentación también. Bueno, es que más o menos todos los puntos sí que los más o menos lo había pensado igual. Lo único que el día de la presentación yo, por ejemplo, los diagramas esos de tiempo, claro, en principio no pensaba meterlos porque, claro, al ser cinco minutos... Pero puedes hacer, es decir, puedes poner el esquema, pones el esquema y aquí tenemos una secuencia de los tiempos que vamos a usar, punto. Entonces, vemos que... ¿No te metas al detalle de...? Porque son cinco minutos, es decir, puedes decir, en el primer trimestre vamos a llegar a tanto, en el segundo trimestre vamos a hacer tal, pero no te metas en el detalle, aunque se... ¿sabes? Pero sí que aparezca, es importante que aparezca para que se vea que hay cosas hechas. ¿Vale? ¿Cómo vais por aquí? Bien, ahí vamos. ¿Sí? Por lo que estaba viendo, es importante que aparezcan los números, pero para presentación... Para esta primera presentación hace falta hablar de presupuestos, de previsiones, de compra y ventas... A ver... Es que se supone que no hemos hecho el plan de las empresas, se supone que... Ah, bueno, pero podéis... Hablar del producto que queremos vender, o el servicio, ¿no? Sí. Eso sí, eso sí podemos hacer. Podéis hacer una simulación, simplemente. No sé si está hecho, pero... Si nosotros lo tenemos... Pero no sabemos si se espera que eso se encuentre también. No, a ver, no, no meteros en el detalle de los números, pero sí poner que hay un estudio, por ejemplo, si vamos a hacer un plan financiero, pues, que hay un plan financiero ahí pendiente, pero que aparezca como un... Ah, que tenemos previsto, por ejemplo, los módulos que tenemos previsto de financiación. Exacto, por ejemplo, eso lo podéis poner en el timing. En el timing que hagáis de tiempos, en la secuencia de tiempos, ponéis de enero a febrero, desarrollo del proyecto, de marzo a tal, tal. Por ejemplo, si vais a hacer eso para noviembre, imaginaros, de noviembre a enero, pues desarrollo del plan financiero. Pero que aparezca en algún sitio que ese paso lo vais a hacer, aunque no lo tengáis hecho. Vale, aunque no esté cuantificado. Claro, aunque no esté cuantificado, pero que sí que se va a hacer, porque además es algo que Javier ya ha anunciado que sí va a hacer. No, en teoría, a la vuelta del verano... Es cuando lo tenéis. Cuando se sigue todo esto, nos contarán cómo va a ser todos. Sí, claro. En plan empresa donde tenemos y los números donde tenemos. Claro, claro. Lo que pasa es que pensamos, vamos por coherencia con este curso, pensamos que no es ahora cuando hay que presentar algo. No, 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 no. Esto simplemente es para que vosotros sepáis dónde tenéis que poner la información. Gracias. 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 Gracias.